A ver, ejerzo como siempre la rutina, acomodando como siempre controles, primero ejerzo, ejerzo señores, la rutina de apertura de este show que se llama El Ártico de Pepe, aquí en mi cuenta personal de YouTube, de Pepe Forte de YouTube, y esa rutina para los viejos seguidores de este programa desde su época de radio, hace más de 10 años, ustedes saben que la rutina consiste en abrir la claraboya del ártico, calzarla con la pértiga, con la vara o con la horqueta, como habría dicho mi abuela, y a continuación abrir con la, abatir con la manivela, rique, 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 las rellenantes escalerillas, para que tú subas al ártico de Pepe, ¿qué tal? Yo soy tu amigo y servidor Pepe Forte, gracias como siempre por darle like al programa, por hacer share también, pues también porque te suscribas a nuestra cuenta, y cada vez que lo hagas, pues por supuesto presiona la campanilla de alerta para que te avise cuando estemos, cuando arrancamos en vivo, como en este momento, gracias como siempre por los super chats, los super stickers, por adelantado, y vamos ya señores, habiendo hecho la presentación, vamos a presentar el tema que tenemos hoy dedicado a lo que yo creo que es uno de los íconos, creo que lo describo de esta manera, uno de los íconos generacionales de la Cuba de los últimos 60 años, y me refiero a Copelia señores, me refiero a Copelia, y para los valetómanos en el mundo, que me están mirando internacionalmente, no, no se trata del ballet Copelia, pero tengo amigos finísimos, que les encanta el ballet, y están pensando seguramente en el ballet Copelia, no, esta ladería que se llama como el ballet homónimo, es esta ladería, es lo que se trata, Copelia es esta ladería famosa, que se encuentra allá en La Habana, en la siempre querida y recordada Habana, en la famosa esquina de 23 y L, por cierto, vamos a hacer un programa de las esquinas, las esquinas todas, pero básicamente, las esquinas habaneras, como dice la canción, porque La Habana tiene cada esquina, y 23 y L es una de las intersecciones, es una de las esquinas más importantes que tiene La Habana, en este caso es en el Vedado, eso es ante la rampa, para los cubanos, francamente, la mención de Copelia no necesita explicación, pero tiene una historia Copelia, que incluso, la razón del programa es ese, acaso por las más jóvenes generaciones de cubanos no sepa, no sepa exactamente de qué se trata Copelia, de qué es, tiene una historia interesante, por qué fue ella, que además, Copelia fue replicado, no solamente en la, después de La Habana, que lo hacen en La Habana, Copelia fue replicado en otras ciudades de Cuba, después de su año de inauguración, que fue en el año 1966, y por eso es que, de Copelia, no solamente se encuentra en La Habana, hay un Copelia en Varadero, que está, bueno, estaba, yo no sé, en mi época de juventud, que estaba allá, frente al famoso parque de las ocho mil taquillas, la ciudad de Matanzas, la ciudad de Matanzas, señores, a ver, esto es un avioncito, que yo tengo, y ha querido participar en el show, accidentes, cosas que pasan, entonces, tiene un botón aquí, se cayó de donde estaba, apretó el botón, y ahora hay que esperar a que se calle, no puedo, si le aprieto el botón, ya se cayó, qué bien, gracias, hijo, ok, nada, quería, señores, quería el avión, quería el avión estar con nosotros acá, además, yo no sé bien en qué cosa era, con sentir el ruido, ¿no? Yo estoy lleno de cosas aquí, alrededor de mi, 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 mi buro de trabajo, lo que te estaba contando, te estaba diciendo por dónde iba, ah, estaba, no ve, estaba en el avión, estaba en Varadero, en el parque de las ocho mil taquillas, donde hay un, había un Copelia, en la época esa mía, yo solía ir a Varadero, y después de Varadero, puf, me metía muchas veces en Copelia, hay otro, hay otro querido Copelia, que conocí perfectamente bien, que está en Matanzas, del cual tenemos aquí una serie de fotografías, por cierto, para los amigos matanceros, vamos a ver la fotografía del Copelia de Matanzas, este Copelia de Matanzas, creo que lo cerraron ahora durante el COVID, y lo reabrieron ahora en estos días, o lo van a abrir en estos días, no sé, pero lo han reparado, creo, bueno, este Copelia, como tú estás mirando, y vamos como siempre a mi querida Matanzas, a darle un abrazo a mis queridos amigos y mis compatriotas matanceros, y este Copelia se encuentra en intercesión de calles, o sea, es la avenida, o sea, la calzada, la calzada de Tirri y la calzada de San Esteban, frente a la terminal de ómnibus, este es uno de los Copelias más chiquitos que creo que tiene Cuba, yo ahí una pila de veces, yo recuerdo que haciéndola, esperando pues el avión, esperando pues la guagua, o sea, el autobús para La Habana, pues lo que hacía era, como tú sabes que tú no llegabas, nuestros amigos del resto del continente, que piensa que uno llega en Cuba a una estación terminal de autobuses, o a una estación de tren, y te subes en el tren, y ella, no, 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 las esperas son brutales, y yo sabía, entonces claro, como había un visual, había una conexión visual, yo sacaba mi ticket y me sentaba con toda tranquilidad y me tomaba ahí mi helado, aquí fue unas cuantas veces, hay un también, hay un Copelia en Cienfuegos, del cual un abrazo para mis amigos de Cienfuegos, de Cienfuegos, que me están mirando ahora, acaso tengo algún seguidor en Cienfuegos, o si no los Cienfuegueros, que se encuentran aquí pues en Miami, y que se encuentran donde quiera, y el otro Copelia, que yo creo que es el Copelia más importante, fue el de La Habana, que además yo lo encuentro más feo que el Caracas, pero bueno, es el Copelia de Santa Clara, señores, que fue inaugurado, este Copelia de Santa Clara fue inaugurado en el año 67, bueno, estas notas que tengo para ti, son las que son introductorias, y regresando ahora, creo que incluso tengo más adelante, creo que tengo hasta la fecha, hasta la fecha de inauguración, fue el 14, sí, ahí está, ahí está, ahí está incluso el reporte de la prensa local de entonces, el Copelia de Santa Clara se inauguró el día 14 de febrero del año 1967, o sea, al otro año de haberse inaugurado, fíjate, a menos del primer aniversario del Copelia de La Habana, que fue en junio, julio, del año 1966, así que se inauguró este Copelia, y que además con arquitectura también, bueno, vamos a comentar eso ahora, que te cuento, pero vamos a regresar aquí, señores, este programa va a ser como otros tantos programas que tiene el Ártico de Pepe, va a ser un programa de nostalgias, y va a ser incluso como, vamos a comentar aquí como buenas ideas, que nacieron, aunque defectuosas de origen, tengo que decir, en esta Cuba maledictiana, a pesar de eso, fueron buenas ideas, ¿por qué razón? Debo explicarte por qué, porque para los que somos tan rancios críticos de aquello, aún viviendo allí, porque yo nunca aquello me gustó, y a veces los que no, nos dicen, ustedes que siempre se pasan la vida con el carcás, tirándole flechas a aquello, bueno, esto hay que admitir que Copelia fue una buena idea, pero como dije, fue una idea que incluso cuando nace, a pesar de que es bueno, nacen las ideas estas en la época maledictiana, nacen torcidas, ¿por qué razón? ¿y por qué nacen? Déjame contarte, nacen por el hecho de que estamos hablando de una época que todavía es muy temprana, todavía, había todavía cierto espacio para maniobrar, esta todavía no es la Cuba después del año 70. De manera que mucha gente, con buena intención, con talento, que creyó que aunque en un nuevo lenguaje, del que acaso pensaron que ese nuevo lenguaje podría coexistir paralelamente con el lenguaje del pasado, estoy hablando metafóricamente, pero creo que ustedes me siguen, pensaron que se podrían seguir haciendo cosas como eran las cosas que se hacían antes, y por eso hubo cosas así, que parecían incluso cosas del pasado, esto fue una idea buena, cosas de las que luego la propia obra maledictiana, aún formando estas cosas parte de la obra maledictiana, como Saturno que devora a sus hijos, la misma obra maledictiana terminó destruyéndolas, por ejemplo, eso fue lo que pasó con los fruticubas, eso fue lo que pasó con los marinir, sin embargo, dentro de lo que cabe, Coppelia, que bien pudo haber desaparecido también, sin embargo, Coppelia lo que hizo fue empobrecer, empobrecer sobre todo marcadamente después de la supercrisis conocida como el Período Especial, empezando ya los años 90, y Coppelia, señores, sí ha pasado sus aprietos, y hoy dicen, los que conocen a este Coppelia reciente de ahora, porque para mí Coppelia, ahora Coppelia está tres años detrás en mi vida, hace 30 años que yo me fui de Cuba, y para mí yo no he vuelto a ver Coppelia, así que los que conocen al Coppelia actual, y lo pueden comparar con lo que fue, o porque visitan a Cuba, o porque vinieron ahora, dicen que no es lo mismo, yo no sé, pero yo me imagino que sí, que no es lo mismo, y como siempre, para saber de por dónde va Coppelia, aunque hoy el programa va a ser el programa del pasado, como siempre ocurre acá, pero si alguien quiere actualizar, que tengo buenos amigos que me actualizan siempre de Cuba, van a actualizarme a nosotros todos, donde quiera que nos encontremos en este programa, nos van a actualizar de Coppelia y sus buenos amigos a través de las llamadas telefónicas, a través del 305-775-9696, gracias a este sistema telefónico, a esta compañía que se llama Exidy, que es nuestra compañía que cortamente nos ha dotado a este magnífico sistema telefónico, y en este programa de hoy, señores, vamos a repasar la historia de Coppelia, vamos a repasar el magnífico menú que tenía al principio, vamos a repasar el arcoiris de sabores puntualmente, y vamos a tocar ese asunto, que esto yo sé que va a ser importante, de si Coppelia, me refiero en este caso al helado, porque está la instalación como tal, la ladrilla, y está el helado Coppelia como marca. En Cuba no hay capitalismo, pero bueno, había la marca como tal, porque así se le llamaba el helado que se vendía en Coppelia, el helado Coppelia se vendía en Coppelia. Vamos a discutir aquí, vamos a debatir si fue el mejor helado del mundo en aquella época, como se decía, yo sé todo que admitir, que hay gente que te dice, no, el asunto es que no teníamos comparación con otro helado, mira, hay cosas que no se falta comparación, hay cosas que tú te das cuenta que son una maravilla, ya que el helado francamente sí, uno tiene que admitir que era un helado sabrosísimo, para mí que afortunadamente he viajado al mundo, el único equivalente que yo me he encontrado, y eso vamos a conversarlo ahorita con las llamadas telefónicas, con ustedes que seguramente han viajado también, el único helado que a mí me recuerda a Coppelia, en cuanto a lo cremoso, incluso en cuanto al dulzor, con el acento del impacto del azúcar cubano, ha sido en Italia. Para mí los mejores helados del mundo son los italianos, Holanda es una potencia, porque como es una potencia lechera, pero para mí los mejores helados, los más próximos que he visto yo en mi vida, al helado Coppelia, han sido los helados italianos en las veces que he estado en Italia, incluso en distintos puntos de Italia, y me ha pasado eso, pero como lo que ocurre es que, con el helado Coppelia, los cubanos, con el helado Coppelia, pasa exactamente lo que pasa con la salsa de tomate y vitanova, que los cubanos que salen de Cuba y andan por ahí extraviados, por tierras lejanas, por los confines del planeta, que andan buscando el sabor de la vitanova, que no han encontrado nunca, después de eso, el helado Coppelia se ha convertido en el segundo santo grial, para los cubanos que dicen que no hay helado en el planeta, como aquel helado de Coppelia, así que vamos a explorar ese misterio, del sabor del helado de Coppelia, vamos a explorar el misterio de dónde sale la receta, si la receta como yo he escuchado dicen que era inglesa, que la receta era italiana, o como dicen algunos que no, que era simplemente el helado de la famosa compañía Word, que estaba en La Habana y en Santa Catalina, la Word del pasado, vamos a ver qué dicen ustedes, vamos a ver también quién puede poner en claro, de dónde son las máquinas que lo hacían, porque seguramente como este programa tiene tanta audiencia, seguramente alguien me dice, Bepe yo trabajé en la fábrica de Coppelia, y te puedo decir que las máquinas eran italianas, o eran inglesas, seguramente me apoyen ustedes para que eso pase, y además todos los misterios en torno a la elaboración, y la receta del helado de Coppelia, que dicen además, esto yo estaba como en cuarto grado en el año 67, cuando Cuba participa de la famosa Expo 67 en Montreal, en Canadá, y Cuba llevó el helado de Coppelia, y claro, en Cuba estuvieron haciéndose eco, que dijeron que el helado de Coppelia había sido un éxito, en la feria esta de la Expo 67, yo no lo dudo, para el paladar internacional un helado tan sabroso como ese, tiene que haber pegado, también vamos a hablar señores, en este programa, que cómo es que se eligió Coppelia, que es la parte fundamental, la razón por la cual, y sobre todo, dónde se eligió Coppelia, o sea, qué es lo que había, en el sitio donde se eligió Coppelia, qué es lo que había, qué es lo que dejó de haber allí, y el espacio que hay, o sea, el espacio de tiempo que media, entre lo que estaba allí, en donde está Coppelia, y cuando hubo Coppelia, qué fue lo que hubo allí, y de esas cosas vamos a conversar aquí, así que ya, habiendo hecho la introducción, vamos a venir ahora primero al origen de Coppelia, de cómo nace Coppelia, bueno, cómo nace Coppelia, a mí me molesta mucho la historia, por el hecho de que, hay tres o cuatro apuntes, o tres, del nacimiento de Coppelia, y los apuntes del nacimiento de Coppelia, que yo no creo, dicen que fue invención de maledicto, en tiranías como la de Cuba, que emulan a la extinción de la individualidad, como pasa por ejemplo en China, en que en China, a nadie se le ocurre nada, en China todo se le ocurre, como pasa en Corea del Norte, todo se le ocurre al máximo líder, a nadie se le ocurre nada, entonces aquí ya como Cuba, él trató de que Cuba se pareciese a China y a Corea, hay quien dice que la idea fue de él, y ustedes saben que las ideas del máximo líder, guataconamente, en Cuba se le llaman iniciativas, eso fue iniciativas de maledicto, una de las historias, de que Coppelia es fruto de maledicto, es que maledicto estaba enfrente, estaba en el antiguo Habana Hilton, que él lo rebautizó como Habana Libre, en alguna de aquellas conferencias internacionales que él inventaba, que eran propaganda política, que salió como le gustaba a él, de madrugada de ahí, y que saliendo de ahí, se le antojó un helado, y que vio el espacio vacío, ahí frente, así diagonal, con la manzana que está diagonal, frente al Hilton, y que dijo que se le ocurrió ahí en ese momento, que había que hacer la heladería más grande del mundo, porque todo lo duelo era así, era la vaca lechera más lechera del mundo, de hecho, yo sé que él tenía razón, ¿sabes? Porque ahí lo tienes, sí, sí, de las cosas que son recorristas de Cuba, sí, claro, él tiene razón, por ejemplo, lo hicimos aquí el otro día del programa, la libreta, esa, la cartilla de racionamiento más larga del mundo, es la de Cuba, y que te encuentras que otra cosa más, en las colas, en espera, más largas del mundo, para adquirir algo, es las de Cuba, y de hecho, la dictadura comunista, sostenida más larga, por más largo tiempo, en la historia del mundo, es la de Cuba, así que junto con eso, dándole coherencia, a que se le haya ocurrido la heladería más grande del mundo, a mí me parece absolutamente coherente, pero bueno, yo no me creo a esa historia, que eso fue lo que le pasó, porque él tenía, él se tomaba sus helados, sus helados a su antojo, ok, el caso es que, según esta historia, Coppelia, que se inauguró el día 4 de junio, del año 1966, o sea, esto fue, él está en el 66, una madrugada de enero del 66, y sale de ahí, con ganas de tomar helado, y dice, ah, yo quiero que hagan ahí, la heladería más grande del mundo, dicen que trabajaron arduamente, después de que esto se decidió, y que terminaron haciendo Coppelia, de enero a junio, yo era un niño, yo no recuerdo exactamente, si puede ser que haya sido así, pero yo lo dudo, pero lo dudo, como dice, o decía José José, tú sabes por qué razón, porque ya en esta Cuba, no se construía, con la velocidad que se construía en Cuba, antes del 59, y a mí realmente, me parece muy raro, que en seis meses, hayan hecho Coppelia, pero bueno, dicen eso, la otra fuente, dicen que no es idea de él, la otra fuente, es que fue idea, de el hada madrina de Cuba, que era Celia Sánchez, que por cierto, ahora, y tú lo vas a ver en las fotografías, que tenemos Coppelia, ahí en un momento, que vamos a ver en un slideshow, que preparé para ti, ahora le han puesto, hay un floripondio, que yo no vi, una especie de escultura, y hay una dedicatoria, así picuísima, con letra cursiva, y todo en una pared, que dice, dedicado a fulanita, de tal, porque fue la que les ocurrió esto, bueno, esa es la otra idea, que a Celia Sánchez, Manduley, fue la que se le ocurrió, la creación de Coppelia, ahora bien, y claro, certifican esta idea, con este monumento, que le han hecho ahí, la otra historia, dice, que en la onda, de quien fue primero, el huevo o la gallina, o sea, de que quien fue primero, si la fábrica de helados, o Coppelia, hay otra historia, que dice, que la fábrica de helados, Coppelia, fue inaugurada, oficialmente, en el año 65, o sea, unos meses antes, de que en enero, de acuerdo con esta historia, a él se le ocurriera, esta historia, yo tampoco tengo, una certeza, de que esta historia, sea así, de que la fábrica Coppelia, se inauguró en el año 65, yo tampoco sé esta historia, pero bueno, va por ahí, y la otra historia, que hay, que también hace, coordenadas con él, es que, la otra historia, que hay, es que, él, manda, al embajador, de Canadá, al embajador de Cuba, en Canadá, lo manda, a que le trajera, 28 envases, esto me parece, más lógico, porque estas, estas eran las, las malcriadeces de él, que le trajera, 28 envases, del helado Howard Johnson, que él tenía curiosidad, para probar, parece que en el Higüey, hay un helado, que se llama Howard Johnson, que es una maravilla, él dijo, yo lo quiero probar, y como él era el Suleyman, del Caribe, le trajeron, las 28 cajas, o sea, los 28, los 28, los 28 potecitos, me imagino yo, de helado Howard Johnson, para que él, para que el nene, lo probara, y que ahí le gustó, y como él, él le hacían todo, él le hacían su helado, él le hacían sus jabones, él le hacían su tabaco, yo me imagino, que esto no haya sido, para helados, para población, sino que esto iba a ser, el helado Suleyman, me imagino yo, pero a mí me parece, que esto tiene bastante lógica, y ahí es que dicen, que salió, ahí es que nace, el helado Coppelia, y a continuación, pues la ladería, esta historia, también comenta, que el equipamiento, lo trajeron de Holanda, y lo trajeron de Suecia, puede ver, que puede ser, que hay una lógica, porque como te dije ahorita, que Holanda, es una potencia lechera, y él estaba con el coqueteo, que él de traer una vaca, de allá, que era la Holstein, y mezclarla con no sé qué, y hacerle F1, y esa es la época, que él estaba comprando cosas, en Holanda, y en Suecia, pues puede ser que sí, que las maquinarias, de la fábrica, del helado Coppelia, o bien sean holandesas, o bien sean suecas, como siempre me apoyo, en el 305-775-9696, porque ustedes me digan, Pepe, yo estuve, en esa tramitación, y eso es cierto, o eso no es cierto, ahora, vamos a parar aquí, porque, para, antes de empezar, hablar de, o sea, antes de fabricar, a Coppelia, el hermano fabricado todavía, vamos a ver, que había allí, en ese espacio, allí, en la manzana, una manzana, trazada, o, dibujada, por las calles, 23 y 21, paralelas, y las calles, L y J, paralelas, allí, lo que había, primero, era, señores, lo que estaba, era, el hospital, Reina Mercedes, ahora, yo te voy a hablar, del hospital, Reina Mercedes, ahora, pero, ¿qué pasa? el hospital Reina Mercedes, lo demolieron, y al demolerlo, en el espacio que media, de tiempo, repito, no el espacio físico, entre la demolición, de Reina Mercedes, y Coppelia, ahí hicieron un parque, que se llamó, Parque Hasta, del cual, fíjate, esta secuencia, o secuencia, no, perdón, esta, no es secuencia, esta, bueno, ahora se me escapa la palabra, esta composición gráfica, que ha hecho para ti, en la primera grande, que incluso, que tiene letras, fíjate esa fotografía, esta fotografía, tiene que ser, después, entre el año, fíjate, con el Hilton, lo hace en el 58, como tú bien sabes, fíjate, concéntrate, en esta fotografía, que lo que está sombreado, que lo dice para ti, esto lo sombrea para ti, lo que está sombreado, en color tierra, con los árboles, ahí va el Hilton, y el Hilton, no está hecho todavía, o sea, esa es la esquina, esa es la intersección, de 23 y L, pero fíjate, que lo que está sombreado, en un verde amarilloso, en diagonal, dice, hospital después de demolido, después que demuelen el hospital, ahí hacen lo que hicieron, y fíjate, que esta fotografía, interesantísima, el Hilton, no está hecho, por tanto, esta fotografía, y fíjate, en otra cosa interesante, que en esa época, L, que yo no vi, la calle L nunca así, en esa época, la calle L, igual que la calle Galeano, en los años 50, era de doble vía, la calle L que yo conocí, solamente era bajada, hacia Malecón, bueno, ahí fíjate, que están los autobuses, ahí están las famosas enfermeras, los Leland enfermeras, hay un General Moro ahí, y fíjate, que no está el Hilton, y del lado acá, no está todavía Copelia, y ahí, no hay nada, quiere decir, que esta fotografía, se le reina a Mercedes, lo demolieron, en el año 54, quiere decir, que esta fotografía, posiblemente sea, el año 55, o el año 56, porque el Hilton, se demoró un año, y tanto, como hicimos, aquí está el programa, que hicimos aquí, del Hilton, en mi cuenta de YouTube, que tú puedes ver, con la historia ahí, así que esta fotografía, va, esta fotografía, fue tomada en un punto, entre el año 54, y el año 58, porque el Hilton no está, esta foto a mí me parece, una foto, a mí esta foto, me maravilla, las dos que están al lado, hacia tu derecha, pues ahí está, ese centro que hicieron, que eso fue una suerte, de centro gastronómico, que le decían, el parque Asta, esto es lo que yo sé, vamos a ver, cuando ustedes me llamen, quien da más detalles de esto, muy bonito, y este parque, después, esto fue el parque Init, ya después del 59, yo, de esto, me hace falta, que alguien me llame, y seguramente va a pasar, y me puntualice, porque, estoy confundido, porque algunas de las informaciones, dicen, que este parque, que estás viendo ahí, quien lo hace, es el Init, después del 59, podría ser, pero yo no sé, ahorita vamos, incluso a regresar, y ahora, vamos a venir ahora, al Reina Mercedes, y el Reina Mercedes, por cierto, te tengo, que es muy breve, te tengo un slideshow, cortito, de fotografías viejísimas, del Reina Mercedes, que vamos a poner a correr ahora, antes de, ahora, según yo te voy, déjame yo mismo ponchar aquí, ahora, vamos aquí, ves, ahí está corriendo, este es, fotografía del Reina Mercedes, y déjame contarte, si tú no, yo nunca vi este hospital, este hospital lo demuelan, antes que yo naciera, el hospital Reina Mercedes, fue, la institución sanitaria, mejor dotada, del periodo colonial, fue, el hospital, de nuestra señora, de las Mercedes, el nombre que tenía, que se levantó allí, tras, la venta, de los antiguos terrenos, de San Juan de Dios, a finales, del siglo XIX, o sea, había unos terrenos, que se llamaban San Juan de Dios, que los vendieron, que es ahí justamente, este es el área, que ustedes saben, que se llamaba, alturas de medida, Reina, eso fue en el siglo XIX, por cierto, no fue, la única ubicación, que estaban mirando, los miembros, de la Junta, de la Construcción, del futuro hospital, integrada, por insignes, doctores, y funcionarios, de esa época, había otras propuestas, para hacer el hospital, esto es siglo XIX, señores, final del siglo XIX, y la primera propuesta, era para el terreno, donde luego, se hizo, el palacio presidencial, que es donde se encuentra, ahí va ahora, el Museo de la Revolución, y enfrente al parque, que le dicen la juguetería, que tiene el carrito, del asalto 13 de marzo, del avión, no sé qué, bueno, ahí, donde está el palacio presidencial, ahí, iban a ser el reino Mercedes, también, el reino Mercedes, se iba a hacer, o sea, esta junta, a finales del siglo XIX, estaba barajando, terrenos, para levantar al hospital, el otro terreno, en el cual, iban a ser el hospital, iba a ser el terreno, aledaño, al castillo del príncipe, en el área, donde está allí, el curí, el hospital oncológico, y justamente, el terreno, que le iban a levantar, es el terreno, en que termina estando, después, en el año 57, el reino Mercedes, y la gente más joven, ese hospital, lo conoce, como el comandante Pitti Fajardo, y le llaman íntimamente, el Fajardo, y quizás, que es un, por cierto, un hospital modernísimo, del año 57, y quizás la gente joven, piensa que ese sea un hospital, como se llama Fajardo, hecho por la revolución maleditiana, no, ese fue, ese fue, el nuevo reino Mercedes, que lo, lo, lo hacen, paralelo, con la demolición, del rey, del viejo reino Mercedes, así que, eso, eso que, en ese terreno, donde un día, se encuentra, el Fajardo, el reino Mercedes, ahí, iban a ser, el, ahí, iban a ser, el reino Mercedes, el primero, el primero, en el siglo XIX, finalmente, la zona escogida, fue esta, o sea, frente, donde está Copelia, ahí fue que escogieron, para ser, el reino Mercedes, que por cierto, en ese momento, era un lodazal, lo que ocurre, fue que, se escogió, por la altura, y estaba frente al mar, ahí no había nada, ahí no estaba la rampa, no existía, eso es manigua, y ustedes saben que, estamos hablando de una época, en la cual no había electricidad, en la cual no había aire acondicionado, y en esa época, la arquitectura, de hospitales, y, de acuerdo con los preceptos médicos, de la época, se perseguía, que los hospitales, estuviesen, en sitios frescos, y bien ventilados, por razones de sanidad, se produjeron donaciones, o sea, se hicieron, super chats, o super stickers, digo yo, no sé, entre ellas, una muy importante, que fue la del Marqués de Marianao, el señor Salvador Samá, que este fue un hombre clave, para la expansión, de la Playa de Marianao, que eso sería, otro programa, que vamos a hacer, aunque hicimos aquí, los clubes ya, pero ese programa, vamos a hacerlo en el verano, y, esta donación, que este señor hizo, que era un hombre, inmensamente rico, este señor hizo, una donación señores, de 217 mil pesos, estamos hablando, de un cuarto, de millón de pesos, que era un platal, para la época, eso era una cantidad de dinero, una fortuna, sin embargo, estaba corta, porque, lo que había propuesto, lo que había presupuestado, el arquitecto Adolfo Saez, Yáñez, que fue quien hizo, el hospital Reina Mercedes, ya lo había presupuestado, todo esto, en 290 mil pesos, estaba todavía corto, 20 mil, pero, se hizo una campaña, de recaudación, en todos los sectores, de la sociedad, que estaba muy interesada, por supuesto, por razones lógicas, en la erección del hospital, y así finalmente, se llenó el vacío, la primera piedra, se colocó, el día 19 de noviembre, del año 1880, en honor, al natalicio, de la princesa de Asturias, y la inauguración, ya tuvo lugar, el 8 de febrero, aquí de acuerdo, con las notas que me hice, del año 1886, con el nombre, de hospital Reina Mercedes, en honor, a la entonces esposa, del rey Alfonso 13, 12, perdón, que era, la futura reina regente, aunque ella muere, después, el rey se casa, con otra, como a menudo pasa, en estas obras, en el momento, que inauguran, el rey Alfonso 13, en el momento, en el momento, todavía no estaba listo, por completo, todas las instalaciones, no estaban funcionando, aunque ya habían iniciado, el traslado de enfermos, para allí, y el hospital, estaba todavía, en los puntos finales, de construcción, y por ejemplo, para que tengas idea, faltaba todavía, en el momento, de la inauguración oficial, no había llegado, a la verja de entrada, que tú sabes, quien la donó, en el año, en 1888, la donó, el famoso, torero, Luis Mazantini, el que ahora, es en esa frase, de ni Mazantini, el torero, ese señor, fue el que donó, la verja, y también, el cónsul de China, en Cuba, donó, unas fuentes, para el interior, de este hospital, el hospital, estaba inspirado, en el Blackburn Infirmary, de Manchester, y el rey, Mercedes, como inmediatamente, se le empezó a llamar, así coloquialmente, tuvo dos, tuvo hitos, en la medicina, moderna, de entonces, por ejemplo, en el rey, Mercedes, esto es interesante, se estrenó, la primera, sala de radiología, de Cuba, o sea, los primeros, los rayos X, que se hicieron en Cuba, se hicieron en ese hospital, el rey, el rey, la Mercedes, y allí, el famoso doctor, Ángel Avallí, sí, el mismo, el que creó, las famosas goticas Avallí, que todos los niños, de Cuba, toman, se les da, cuando les dan los cólicos, eso que les hagan los niños, ese señor, creó, la escuela pediátrica cubana, que dicen que sí, que sentó fundamentos, para la pediatría, en todo el continente, en habla hispana, pero durante el siglo XX, el hospital, ya empezó, después de inaugurado, empezó a ponerse viejo, feo, ruinoso, y por eso, de verdad que estaba, terrible, decidieron clausurarlo, en el año 54, y con el nuevo, del año 57, que es el que, hoy se le llama, más íntimamente, así Fajardo, el día 25 de agosto, del año, 1958, comenzó la demolición, así quedaron los terrenos listos, para que se levantase ahí, el moderno edificio, que se iba a llamar, nocturnal, que finalmente, no fue ejecutado, después del día primero, de enero del 59, porque llegó esto, y esto debe ser, una compañía, que se llama, la compañía, constructora, Monterrey, Sociedad Anónima, y ahí fue que se instaló, el Parque Asta, este Parque Asta, vamos a ver la fotografía, otra vez, la fotografía del Parque Asta, que yo creo, que es interesante, a mí me parece, yo no lo conocí esto, me parece muy bonito, hay quien dice, que esto lo hizo ya, el recientemente creado, Instituto Nacional, de Industria Turística, que es el INIT, que se hizo, este centro gastronómico, ligero, era un centro, gastronómico, de recreo, allí dicen, que bueno, como tú ves, en las fotografías, que son muy bonitas, que había montañitas, había un estanque, yo lo encuentro muy bonito, la verdad, lo que claro, es un desperdicio, de acuerdo con la locación, ahí sería bueno, que se hiciera otra cosa, y fue lo que terminó, haciéndose ahí, esto tenía un escenario flotante, tenía fuentes, tenía en la cafetería, tenía un restaurante, no sé si tú lo puedes ver ahí, ahí, en la parte, el techo ese cuadrado, era un restaurante, que creo que tenía capacidad, como para 300 personas, o algo así, y ahí finalmente, es que deciden, hacer Coppelia, o sea, después de esto aquí, es que esto lo demuelen, y hacen Coppelia, vamos a abrir a Coppelia ahora, y ahora, en Coppelia, que te parece, si según yo estoy hablando, de Coppelia ahora, vamos a poner a correr también, un slideshow, que tengo para ti, de Coppelia, con fotografías de Coppelia, vamos a poner a correrlo, también ahora, Coppelia, es un proyecto, del arquitecto, Mario Girona, con el auxilio, del arquitecto, Rita María Grau, y el arquitecto, Candelario Ajuria, el cálculo estructural, lo hicieron, ingenieros, que fueron, Maximiliano Isoba, y Gonzalo Paz, y estas fuentes, las busqué de varias fuentes, y si coincide la información, para la construcción, que es lo que te cuento, dice que lo hicieron aceleradamente, dice que trabajaron, 24 horas seguidas, seis meses seguidos, así que por tanto, parece que sí, que Coppelia, lo hicieron, en seis meses seguidos, utilizaron, el sistema de prefabricado, para, lograr, una repetición, de elementos estructurales, con vigas, y elementos de cubierta, seguramente, quizás, Beto, quizás nuestro amigo, Ramón Vázquez, que es arquitecto, nos llame, y el domo, tiene 40 metros de luz, libre, está formado, por lo que, estos son términos, que encontré, esto para mí, yo no manejo esto, son cosas arquitectos, losas nervadas, rematado, por un lucernario, de cristales, de colores, que mide, cuatro metros de alto, y cinco metros, de diámetro, que es lo que está arriba, que es la coronita, las vigas, vuelan, sobre las terrazas, y se apoyan, en muros, que realizan, la función, de contrafuertes, estos son términos, toda arquitectura, el diámetro, de cada piso, de los salones superiores, es de 12 metros, en el centro, bajo la cúpula, que se encuentran, estos salones interiores, que son cinco circulares, que tienen piso de granito, eso, todos los que visitamos, Copela, lo recordamos perfectamente bien, a las que se excede, a través de esta escalera, que estás mirando ahí, que tiene, ese elemento, decorativo, en forma de espiral, ascendente, la ejecución, de esto, es basada, en lo que se llama, hormigón, in situ, y el edificio, como ustedes saben, se asienta, en jardines, como estás mirando ahí, cuya vegetación, en los momentos de negociación, y vimos las primeras fotografías, vamos a correr todavía ahí, para que tú, las primeras fotografías, en las cuales, que sea, a ver, vamos a presionar, la directora va a presionar, a través del video, para que tú veas, que, por su, esto pasa, esto pasa mucho, en la arquitectura, los jardines, como ves, ves, primero está medio pelado, eso, fíjate que estaba todo, yo lo conocí así, descampadito, y esto se ha convertido hoy en una selva, de acuerdo con la fotografía que viste, la última que viste ahí, esto me parece muy interesante, mira tú, qué peladito, ves, mira qué peladito, mira qué peladito, yo conocí Coppelia así, así lo conocí, se veía desde afuera, ya Coppelia es una suerte de selva, bueno, esto es, en eso es que está enclavado ahí, y por supuesto que esto es, una zona privilegiada, porque esto está al pie de la rampa, frente al radiocentro, que después le pusieron, el Yara, y frente así, en diagonal al Hilton, que después le pusieron el Habana Libre, ahora, vamos a parar aquí, vamos a regresar a mí ahora, porque yo tengo otras fotografías, que quiero ahora calzar, según yo, vamos aquí ahora a conversar, eso que salió ahí, caray, eso es de mi buen amigo Toledo, que es muy talentoso, y que hizo esa plumilla, que hace unas plumillas espectaculares, un abrazo para Toledo, donde quiera que esté, si nos está mirando, alguien se lo dice, la idea del nombre, señores, muy bonita, muy bonita, porque Coppelia, ya yo vi que alguien estuvo comentando, y que me dijo, alguien escribió en los comentarios, que dice que, que si es una obra de teatro, no, Coppelia, vamos a ver la fotografía, Coppelia es un ballet, o sea, Coppelia, es un ballet, que se llama, Coppelia, por cierto, se escribe, C-O-P-P, E con acento, L-I-A, Coppelia, o la niña de los ojos de esmalte, es un ballet cómico, a mí no me parece cómico, es que, ballet cómico, en el sentido, del argumento, pero si está calificado, ballet cómico, del año 1870, original de Leo Delibes, o Delibes, el argumento, para quien, quien no le gusta el ballet, yo no soy fanático del ballet, pero me gusta el ballet también, y por supuesto que tengo experiencia, de ballet, este es uno de mis ballet preferidos, este ballet por cierto lo vi en Cuba, el ballet nacional de Cuba, hacia Coppelia, Coppelia es muy bonito, que yo incluso a mí, me llama la atención, de por qué Disney, no le ha prestado argumento, no le ha prestado atención, al argumento de Coppelia, o sea, recomiendo, para aquellas personas, que el ballet lo ven así, como que lo ven, y no le, si quieren introducirse al ballet, tratan de ver Coppelia, porque además, es un ballet corto, que tiene tres actos, que dura aproximadamente, media hora cada uno, o sea, que haya gente, que no quiera hacer ballet más largo, como Cascanueces, este ballet es corto, por además, este ballet es muy bonito, y se entiende muy bien, porque el argumento, y no te lo voy a contar, pero el argumento es, de un juguetero, un señor que hace muñecos, de cuerda, o muñecos animados, y él hace unas muñecas, bailarinas, a tamaño real, bellísimas, y una de esas muñecas, se llama Coppelia, y de esa muchacha, de esa, perdón, de esa muchacha, no, de esa muñeca Coppelia, se enamora un joven del pueblo, que se llama Franz, que tiene una novia, que se llama Suanilda, y el caso es que la novia, se pone celosa, de que él está enamorado, de Coppelia, y ella finge, ser Coppelia, hasta que bueno, el señor Coppelius, el doctor Coppelius, que es el juguetero, se da cuenta, y por supuesto, que la muñeca baila, la muñeca danza, y danza con, con los movimientos esos, de un muñeco mecánico, este es un ballet bello, bonito, así que te recomiendo, que si tú tienes un chance, y además, si no, seguramente te puedes comprar un DVD, o lo puedes ver en YouTube, pero trata de ver, y la música es bonita, este es un ballet tolerable, para quien se quiera introducir al ballet, recomiendo eso, la idea, vamos a regresar a mí ahora, la idea, de ponerle un ballet, perdón, a esta heladería Coppelia, a mí me pareció genial, es tan bonita, es una idea muy bonita, porque la gente me dice, pero bueno, ¿cómo tú explicas? bueno, nada, las cosas del comercio, esto es una época todavía, esto si hubiera sido después, esto hubieran puesto, no sé, a Coppelia hubieran puesto, el nombre de un mártir, porque eso es lo que hacía, esa mentalidad maledicto, esto tiene que haberle caído a él, muy mal, muy mal, muy mal, a pesar de que, según dice el idea, fue de él, él tiene que haber dicho, vamos, voy a decir, porque él hablaba así, y va, ustedes saben que se colaron en Cuba, con la llamada, y lo que le dijo, esto, de que le hayan puesto Coppelia, a la heladería Coppelia, él que era un tipo homofóbico, él tiene que haber dicho, en algún momento, que ponerle Coppelia, era una pajarería, yo estoy seguro, seguro de eso estoy, pero un nombre tan bonito, eso me ha parecido una cosa tremenda, y el caso es que, vamos a venir ahora señores, a Coppelia, a lo que es la parte arquitectónica, para venir a lo que es Coppelia, como tal, lo que se representa como heladería, Coppelia, arquitectónicamente hablando, yo tengo una relación, de admiración, repulsa, porque por un lado, me gusta, y por otro no, el lado que no me gusta, es el exceso de concreto, después del 59, en Cuba, se desarrolló, lo que se llama el concretismo, yo tengo ahí, por ejemplo, el concretismo no existe, eso es un paquete mío, lo que existe, es el brutalismo, que es un movimiento, arquitectónico, colegiado, que existe, que, el nombre creo que es, self explanatory, se explica por qué es brutalismo, pero mira, ahí, te puse un par de piezas ahí, después del 59, les dio por este, es un ataque de concreto, que todo es concreto, y creo que, pero hay, los que son cubanos, y vivieron lo que yo viví, saben lo que estoy diciendo, y por su mente, le están cruzando ahora, montones de obras, pero estas dos, el centro de investigaciones científicas, y el parque deportivo José Martí, y yo odio concreto, a mí esto me parece, yo soy de estructuras de cristal, de acero, y hay un momento, que el concreto, tiene su valor puesto, para mí es, tremendo, de manera que el concretismo, que es el, el brutalismo, después del 59, se enseñorió en Cuba, y tu arquitectura, maledictiana es, métete el concreto, con cartera para acá, y con cartera para allá, con cartera va, con cartera viene, y ahí tienes este par de casos, además, hay más, por ejemplo, este, el parque, este José Martí, que lo, lo proyectó Octavio Brugas, y el otro es el parque, el otro es el parque de los mártires, el de Infanta, el que está ahí, frente a, lo que era Lámpara, Lámpara, que esa, eso es Infanta, y San Lázaro, que mira hacia la universidad, yo creo que ahí, cuando hicieron ese parque, ahí, 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 ahí mismitico, yo creo que fue que, ahí empezó la escasez, se metió en Cuba, por 25 años, todo el concreto que había en Cuba, se metieron en ese parque ahí, los edificios horribles, de microgrigada, una vez que en Cuba, son terminados, esos conjuntos que hacen, que son dos y tres y tres, cuatro, sí, ahí, fíjate que ahí no crece, nunca más, ni una margarita, mi hermano, eso de tanto cemento, que hay ahí, que se mete en la tierra, y lo que eso se vuelve árido, que lo que te parece, es que ahí lo que cayó fue, el cometa, por eso que en Cuba, no crece cemento, todo es cemento, y cemento, y cemento, pero yo creo, que estas cosas de maledicto, que ha enfermado la gente, que ha enfermado la gente, con la dieta, con el paladar, con esa serie de cosas, el cubano tiene delirio concreto, cuando un cubano, se muda ahora, aquí, en Miami, para una casa nueva, lo primero que tú sientes, el cubano se muda, para la casa nueva, y cinco minutos, tú lo que sientes, tú sabes que es eso, una sierra en la mar, entonces, bueno, corta ese flamboyán, no, no, entonces te dicen, no, framboyán, no, no, si framboyan, esas cosas en matrimonio, primero son flores, después son vainas, y después, abajo framboyan, entonces, oye, no cortes, ese ciprés, centenario, ese ciprés, tiene 100 años, no, no, el ciprés, es un árbol de muertos, es el cementerio, no cortes, y todo es así, corta y corta y corta, la única mata, que el cubano, que se muda para una casa nueva, y hereda, y aguanta, y respeta, yo no sé por qué, debe ser para los tragos, es la mata al limón, el limonero, de ahí para allá, todo es así, un cubano de una casa nueva es, y todo lo opera, pero después que tú sientes eso de, que es la sierra para arriba y para abajo, el otro ruido que tú sientes, ¿sabes cuál es? Bip, 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 ¿tú sabes qué o sabes? Concretera de marcha atrás, mi hermano, y atrás mira, blablabla, eso es concreto, de pared a pared en el patio, y dice, tú no sabes la cantidad de discusiones, que yo tengo con amigos míos, y familia, dejo un payasito de hierba, no, no, concreto de pared a pared, por eso que está, tú sabes la teoría, esas pirámides egipcias, que, que dicen por ahí, ¿no? Que las pirámides egipcias, no la hicieron los egipcios, que la hicieron los extraterrestres, y de verdad que sí, tú llegas ahí, yo caí en la duda, ¿no? Yo sí creo que las pirámides, la hicieron los egipcios, porque caballero, hacer una pirámide, es la cosa más fácil del mundo, y no te lo digo yo, eso lo dice, Will Coppy, el autor de ese libro, que es una maravilla, que se llama, decadencia y caída, de prácticamente todo el mundo, que es comiquísimo, que tiene un par de capítulos, dedicados a un par de faraones, egipcios ahí, y él dice ahí, que tú agarras un montoncito de piedras, entonces, tú empiezas a poner una piedra arriba, la otra, y te sale solo la pirámide, sola, te sale la pirámide, y después que te echa la pirámide, no la derrumba ni Dios, pero bueno, ustedes, ustedes han escuchado seguramente, esta idea de que las pirámides, las pirámides, las hicieron los extraterrestres, ¿ustedes han escuchado eso? yo he escuchado eso delante mío, que las pirámides hicieron los extraterrestres, para un contrapeso de la tierra, para poder balancear, la inclinación de la tierra, bueno, tú has escuchado seguramente, que te tiene hasta el último pelo, esta onda de, el calentamiento global, que a mí me tiene hasta el último pelo, tú sabes por qué, tú sabes de quién es la culpa, el calentamiento global, tú sabes de quién, de Coppelia, si Coppelia es frío, Coppelia es lo que vende gelado, no mi hermano, cuando metieron Coppelia, Coppelia tiene tanto concreto, y eso que eso no es, las antípodas de Cairo, Coppelia tiene tanto concreto, que la teoría esa, de que las pirámides, están para balancear, en que eso es la tierra, Coppelia la jodió, cuando metió, es un seboruco de concreto, Coppelia mi hermano, entonces eso, cuando lo metieron ahí, se desbalanceó la tierra otra vez, y el calentamiento global, es Coppelia, es la explicación que tengo yo, yo sé que son las cosas, que ustedes piensen, cuando están en el manicomio, pero yo las pienso, es un disparate, pero yo pienso que es así, Coppelia, realmente, a nivel de arquitectura, como ustedes ven, es interesante, Coppelia, la única manera, de poderlo ver, apreciarlo, es si tú, llegas enfrente, al Hilton, y subes a uno, de los apartamentos, perdón, de las habitaciones del hotel, de las que miran, hacia la calle L, o que miran hacia 23, porque las que miran, bueno, hacia 23, porque él está mirando hacia L, las que miran hacia Marno, ahí es que tú aprecias Coppelia, y realmente, el diseño de Girona, es como si fuese una especie de pulpo, es como te cuento, es esta cúpula, de la cual parten estos radios, que terminan los seborucos, esos de concreto, que están en el jardín allí, debajo están las circulares, y eso es lo que parece, una suerte de pulpo, y sí, francamente, es un diseño bonito, pero yo recuerdo, que desde que tú entras por Coppelia, ya te empiezas a encontrar, los grandes paredones, eso que es concreto, 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 las vigas, esa concreta, o sea, por tanto, con Coppelia, yo tengo esta relación, a nivel arquitectónico, de amor o odio, de tanto concreto, que tiene ahí, y ahora, vamos a hablar aquí ahora, rápidamente de Coppelia, para que tú me llames ahora, Coppelia se inauguró, como te conté, en el año 66, el día 4 de junio del año 66, yo fui inmediatamente a Coppelia, Coppelia, la primera cosa que tiene, que es interesante, es el hecho de, el menú que tiene, tenemos ahí una imagen del menú, el menú este de Coppelia, Coppelia cuando se inauguró, y esto duró un tiempito, tenía 26 sabores, y 24 combinaciones, y en otro estoy diciendo yo, el documento está ahí, ahí están incluso, ahí están los sabores, que son coco, coco almendrado, caramelo, naranja piña, piña de glacé, mantecado, fresa, serpentina de fresa, plátano, guayaba, chocolate, serpentina de chocolate, serpentina de lo que, esto es un detalle muy interesante, serpentina de lo que después, la gente empezó a decirle rizado, pero en esa época se llamaba serpentina, esto es un detalle interesante, yo esto lo vi, y lo recuerdo perfectamente bien, chocolate de nuez, chocolate de menta, chocolate de malta, vainilla, vainilla con chocolate chips, menta con chocolate chips, moscatel que me encantaba, que es de las pasitas, crema malteada, que me encantaba, nuez, melocotón, tutti frutti, café, que me río tutti frutti, por una historia muy cómica, café, crema de bie, almendra, almendra como ustedes saben, era el sabor más caro, que habitualmente había que meterle más dinero, aquí viene, que una conversión que he tenido con un amigo mío, ahí, el asunto mío del maní, es que aparte que a mí me encanta el maní, la cosa que me gusta a mí en el mundo, es el peanut butter, la mantequilla de maní, que además estoy en contra de la mantequilla, son las mantequillas, eso es crema de maní, pero bueno, mi papá llora de eso, mi papá, mi papá es igual manicero, le encanta el maní igual que a mí, el maní le gusta, el maní tostado, le gusta el helado de maní, el batido de maní, el pinopores, todo de maní, el turrón de maní, todo eso, ok, bueno, qué es lo que pasa, cuando yo vi con mi papá ahí, con mi mamá, fui con toda la familia, las veces que fuimos, mi papá cada vez preguntaba, ¿tienen helado de maní? no hay helado de maní, bueno, yo crecí preguntando por helado de maní, yo no sé qué pasó con helado de maní en Cuba, Coppelia no tenía helado de maní, hasta ahí, las millones de veces que fui, maní yo nunca vi, y esta primera etapa, nunca tampoco, la primera cosa que yo veo, Coppelia, que a mí me llama la atención, mira tú qué cosa, vamos a regresar a mí ahora, que yo veo Coppelia, es primero, estoy hablando de niños, mi madre y mi padre, la primera vez que fuimos, y fuimos varias veces, te estoy hablando que esto fue en el 66, y lo que tengo son 8 o 9 años de edad, y mis hermanos, fuimos varias veces, esto es la época que mi mamá y mi papá se encopetaban, en la época que todos los años 60, en mi familia cuando salíamos, que fue esa Coppelia, mi mamá se ponía sus mejores galas, su mejor perfume, mi papá iba de traje, cuello y corbata, a nosotros ponían mejor ropa, y los primeros momentos de Coppelia, Coppelia no tenía las colas, que luego tuvo, las colas más brutales que vivió Coppelia, es como siempre, la famosa tragedia del 70, en torno al 70 que yo fue, horas de cola de Coppelia, te estoy hablando de que era, era cola para todo, cola para las pizzerías, ese año 70, 69, 70, 71, lo más espantoso, que vivimos los cubanos, que la gran crisis del 70, pero cuando íbamos aquí en esta época, había una cola, pero una cola relativamente chiquita, después la cola en Coppelia desapareció, en los 80, la cola en Coppelia desapareció, en esta época, yo soy un adulto, yo estuve viviendo en Centro Urbana, yo trabajaba a veces en la lisa, de noche, durante un periodo de tiempo, y cuando yo regresaba, me bajaba en la ruta 22 ahí, yo recuerdo, en eso que yo tenía, que te cuento, 24 años, por ahí, 24, 25 años, ya me encantaba esa hora, de 10 de la noche, Coppelia cerrada, 12 de la noche, meterme en Coppelia, dispararme mi rutina, todo el mundo tenía una rutina, la cual vamos a hablar ahora, mi rutina era, sundae y tres gracias, todo el mundo se disparaba, un festival de helado, nadie se tomaba una bola de helado, la gente iba a Coppelia a tomar helado, yo me disparaba mi sundae, de un sabor, habitualmente chocolate, y las tres gracias, cada bola de un solo, de un distinto sabor, que era una canoita, o sea, era un bolsito de, o sea, una fuentecita de cristal, con las tres bolas, entonces le ponían marshmallow, y sirope, era un helado, que era una delicia, francamente lo era, y de ahí yo recuerdo, que en vez de otra vez, coger la ruta 22, a mí me encantaba salir caminando, por toda la rampa, 11 de la noche, 10 de la noche, caminando, y llegué hasta la casa a pie, y me quedé una pila, yo solo ahora, y luego ahora, aquí en Estados Unidos, uno camina, pero en esa época sí, en esa época que te cuento, el menú este de maravilla, una serie de ofrecimientos, se fueron acabando, la primera cosa, que a mí me llamó la atención, parece que desde niño, a mí siempre me gustó el arte, y yo quería ser diseñador, y me fijaba de niño, en todo, y a mí me llaman la atención, las sillas, las sillas de Coppelia, que todavía están ahí, vamos a ver la fotografía de las sillas, las sillas de Coppelia, son muy importantes, porque son las vertollas, tenemos ahí la fotografía de las vertollas, yo hice un programa en la radio, yo hice tantos programas, tantas cosas, yo era un programa dedicado a la historia, a la silla, y la silla como diseño, hay unas sillas que son históricas, que son importantes en diseño, y una de las sillas importantes son estas, a mí esta silla, desde que yo la vi, a mí me llamó la atención, pero claro, yo soy un niño, tengo ocho, nueve años, después cuando yo comienzo a estudiar arte, me di, conocí esto, esta es la famosa silla Bertoia, del famoso diseñador Harry Bertoia, esto es una silla antológica, o sea, la silla Bertoia, esta que están mirando ahí, es una silla que está considerado, una de las grandes piezas de diseño, de arte, de diseño aplicado, en el planeta, la famosa silla Bertoia, y esta es la silla que, cuando después de estar en San Alejandro, yo veo un libro, dedicado al MoMA, al Museo de Arte Moderno de New York, veo que en la terraza de afuera, del Museo de Arte Moderno de New York, estaba esta silla, digo caramba, esta gente que diseñó Copa Iles, sabían lo que estaban haciendo, y después cuando yo he visitado el MoMA, incluso recientemente, las sillas están todavía, o sea, entonces es interesante, ¿cuántos de ustedes, fue a Coppelia, se sentó en las sillas, y nunca supieron que estaban sentando una silla, que a nivel de diseño, es una silla importante, antológica, que bueno, que lo hayan aprendido aquí hoy, y esto es una cosa importante, cuando llegamos, en esa época que te cuento, en esta época que era niño, desaparecieron una serie, se quedaron una serie, vamos a regresar a mí, una serie de platillos, por ejemplo, la famosa Copa Lolita, que eran dos bolas de helado, con el flancito, el tosenillo del cielo, en el medio, estaba la otra, que creo que se llamaba Turquino, que tenía la cuña de cake, pero mi preferida, que existió en esta época, te estoy hablando de años, 66, 67, ya para el 68, con la ofensiva revolucionaria, se fue por la ventana, había un plato, que era mi preferido, que se llamaba la canoa india, nunca más lo hubo, la canoa india, era dos bolas de helado, y en el centro, cótel de fruta, pero mira tú, lo que quiero yo destacar, en esta conversación, que parece tonta, que parece como que al paso, no, lo interesante de esto, es que entre diseño de copelia, a pesar del, a pesar de la indigestión, de concreto para mí, para mí, las sillas Bertoia, el hecho que se llama copelia, que es un nombre bello, más el nombre, que tienen las, los platos, señores, esto, esto quien pensó todo esto, tiene que haberle caído, como una patada maledicto, porque esto es un gente con talento, gente con buena intención, que además, esto si tú lo miras bien, de reojo, de esquina, por arriba, por debajo, como sea, esto es lo que le cae, como una patada, porque esto es capitalismo, esos, esos nombres, esas creaciones, de, cuando tú miras, eso, que hay que ser creativo, creador, para que tú pongas dos bolas, helado, con cótel de fruta en el medio, y te lo pongas la canoa india, porque luego parece, como dos indios, llevando fruta en el medio, una vez, ese plato se desapareció, está el sondi, que el sondi, es un plato, una copa de helado, internacional, que se escribe, sondae, yo no sé si eso se pronuncia, sondi, acaso es una corrupción a la cubana, la palabra es francesa, es el sondae, no sé qué será, pero bueno, eso me encantaba a mí, y había un ofrecimiento, que desapareció, que yo lo pedía mucho, porque, a mí me gustaba la canoa india, este atragón, que te digo, que yo me daba helado, estos adultos, en esa época de niño, no, yo me seguía, yo me hartaba, yo me llenaba enseguida, a mí sobre todo, lo que me gustaba, era, pero mira tú las cosas, tuve que revelar, y confesar, que era por las cosas de niño, cuando yo agarro ese menú, que está ahí, había un ofrecimiento, que se llamaba soldado de chocolate, y el primer día, que yo lo vi, yo pensé, que me iban a traer, un soldado de chocolate, cosa de niño, y a comerse soldado de chocolate, si eso era más, el submarino de chocolate, igual, y la cosa, y no, el soldado de chocolate, era un vaso de helado, un vaso de helado, básicamente, que lo que venía, sobre todo, lo interesante, es que venía, medio derretido, y era también, en esa, y se llamaba serpentina de chocolate, cuando era, vainilla, con ese trío, que tiene de, de chocolate, que después, eso terminó llamándose, en Cuba rizado, el nombre de serpentina, desapareció, era una maravilla, y estaba todo limpio, había un magnífico servicio, esto se fue, poniendo terrible, esto después, la época que yo, tú llegabas ahí, y te encontraba, aquellas pobres muchachas, que lo mismo, que estaban, era harta de, de trabajar, y te decían, en Cuba, todos así, en Cuba, ellas mismas, se estaban derritiendo, yo no sé si usted recuerda, yo voy a explicar, a qué yo me refiero, tú llegabas ahí, estaban con la boleadora, que es el, el, el instrumento, ese para sacar la bola, del lado de la tina, y te decían, ve decirte, como el capitulismo dice, pues como el negocio, no decía decirte, que, bueno, señor, no te van a decir señor, en todo caso, compañero, 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 que va a tomar, es lo correcto, con entusiasmo, decían, que va a tomar, no me diría que no, que era así, que va a tomar, tres gracias, que sabor, yo quiero, chocolate, vainilla, y crema escocesa, no hay crema escocesa, yo no sé por qué, cuando yo iba a hablar con mi mamá, que estaba aquí en Estados Unidos, la famosa cabina, la cabina telefónica, que estaba bien dragones, y tú cogías el teléfono, y salía la operadora cubana, una vez iba a hablar con la operadora americana, de aquí, porque se trabaron, y aquella americana aquí, en inglés, ¿cómo se llama? yo fue lo que no me tal, y con quién quiere hablar, y cuál es el número, la de Cuba te decía, internacional, ¿de internacional? internacional, eh, eh, sí, eh, ¿a dónde voy a llamar? a Miami, sí, a qué número, a 305, esa por una vez, entonces, entonces, después que te hablabas, te decía, espere, y cuando estaba contada, dice, hable, y la llamada telefónica, la cabina era así, y cuando terminaba aquello, en vez de decirte, que la frase era, tiempo vencido, en vez de decirte, tiempo vencido, decían, tiempo vencido, entonces, yo no sé, por qué estas muchachas todas, se estaban derritiendo, como el helado, porque esto sí, es una voz derretida, yo no entiendo, por qué es así, pero bueno, era de esta manera, y todo eso es lo que tenía, era de matarla, me contaron una vez, que el hecho, que la gente empezó a quejarse, que el helado, te lo daba en medio de retiro, es el hecho, que el helado, estaba muy duro, y hay que entenderla, estamos hablando de un país, en el cual, esas mujeres, que estaban ahí, como en la colara grande, esas mujeres, este movimiento de la muñeca, tienen que, esa mujer que le hiciera así, le quedaban muertos, ese movimiento de la muñeca, las pobrecitas, tenían que haber tenido, esas todas mujeres, todas ahora, en esa época tenía 20 años, ahora van a ser toda una partida, viejita, artrítica, sin medicina en Cuba, porque cuando todo esto sí, cuántas veces al día, hay que entender, esas pobres chiquitas, hacían así con la mano, hacían así con la mano, sacándole el helado de la tina, y entonces lo ponían a derretir, para que le fuera más fácil, porque dice que la tercera tina, ya no tenía muñeca, yo entiendo eso, pero estas cosas, todas las cuento, porque yo todo seguido, en Argentina, que me están mirando ahora, sobre todo dirán, pero, ¿cómo ustedes vivían? Bueno, vivíamos así, de esta manera derretida, así vivíamos nosotros, esa era Copelia, Copelia señores, fue todo este fenómeno, en el cual forma parte, la vida de uno, después esto se puso malo, ya te digo, yo soy de los que tiene edad, de niño, de ver un Copelia, que era distinto, que no tenía tantas colas, que tenía esta serie, de platillos, que fueron desapareciendo, como el soldado de chocolate, la canoa india, había tres, dos o tres cositas más, que desaparecieron, las bolas de helado, eran más grandes, que esa es la otra también, eran más grandes, después comenzó a desaparecer, el famoso montado, el montado es que encima, tenía marshmallow, o tenía no sé qué, y de pronto tú llegabas, no lo había, el sirope de abajo desapareció, todo el empobrecimiento, pero este primer periodo, que te estoy hablando yo, que yo lo vi, de niño, 66, 67, 68, hasta 68, por ahí, Copelia era una maravilla, atrás empieza a haber menos sabores, la escasez de los sabores, tú llegabas con la ilusión, de que por ejemplo, te sentabas, y tú sabías que había, por ejemplo, de un ejemplo, chocolate, y de pronto, en la espera, que tú estás sentado, que venga a tomarte, porque tomarte la orden, era arriba, abajo, porque tengo que decir, había dos formas, arriba con la escalera, que eran las circulares, que es donde a mi papá, le gustaba ir, y yo crecí con esa onda, cuando yo me hice un joven, después, a mí me gustaba más afuera, no tenía aire acondicionado, aire acondicionado no había, pero afuera, afuera en los jardines, en los jardines había, a ver si ustedes me ayudan ahora, creo que había tres, tres kioscos, y en la parte de abajo, había una barra, como con, sobre 20 asientos, afuera, era afuera, y claro, tú te sentabas, procurabas sentarte, a la sombra de los árboles, y había tres, había tres kiosquitos de lado, afuera, y todo esto se fue, complicando, pero, lo que te cuento, es que para el año 70, que es el año de la barbarie, las colas, señoras de Coppelia, eran, por ejemplo, tú escogías, tú tenías que escoger, si ibas a hacer la cola de arriba, o tenías que ponerte en fila, para una de las colas, de los tres kiosquitos, tú llegabas, pero cuando tú llegabas, y decías, a ver qué voy a hacer aquí, no, todas las colas, eran unas serpientes gigantescas, que todas estaban iguales, o sea, quizás la diferencia, era dos personas, tres diferencias, no valía la pena, entonces, te metías ahí, y tú empezabas con aquella agonía, de, a ver qué cola camina más rápido, porque estaba más rápido, pero después esa cola que estaba más rápido, de pronto se paraba, y la que tú dejaste, que ya se te chivó, la dejaste, iba más rápido, todas esas agonías, que de hecho, eso es un programa de las colas, que vamos a hacer aquí, que esas cosas, las colas en general, pero señores, qué horror, la cola esa copelia exactamente, de ese año 70, que es el año ese, de la zafra, los 10 millones, o sea, año 69, 70, está el hecho también, de que como en el año 71, no, en el año 70, por ahí, en el año 71, ponen el reloj, que estaba en la parada, de la 22 a la 64, que está en 23, yendo para Marenado, un reloj muy bonito, y ese reloj, yo tengo aquí, de verlo, ahora me acordé, ahora me acordé, y a mí se me ven, las cosas se me aparecen en la cabeza, lo todo que vi detrás de mí, las reflexiones de Zumbado, Zumbado, Héctor Zumbado, el homenista cubano, escribió una nota, porque ese reloj lo pusieron ahí, y el reloj creo que trabajó una semana, las cosas de Cuba, se rompió, entonces Zumbado escribió una nota comiquísima, en la cual, el reloj, o estaba atrasado, o tenía un reloj, entonces la gente miraba la hora, y la hora no tenía nada que ver con la hora real, y los cubanos, que no sabían nada, trataban de darse explicaciones, entonces Zumbado hizo un sketch, escribió, y lo publicó, creo que fue en el Junturrele que lo publicó, escribió una columna cómica, acerca de eso, en la cual daba los argumentos, de las explicaciones que se daba a la gente, esa es la época que habían introducido en Cuba, el famoso corte australiano, que es que le pegaban fuego a los cañaverales, que dicen que era una modalidad australiana, de cortar caña, porque era por la época de los 10 millones, y dice Zumbado, que dice que alguien dijo, ah, ese reloj lo que tiene es la hora australia, por el corte australiano, vaya, las cosas de Cuba, ese reloj nunca más, nunca más funcionó el dichoso reloj, vaya, que cosa espantosa, después como te cuento, Coppelia, en los años 80, mejoró, las colas no eran tan grandes, pero para los años 80, ya estos platillos que te conté, ya no existían, y nada señores, habiendo terminado esta pelorata mía, que he dado creo que toda la explicación probable, posible, o factible, de Coppelia, que te parece, 305-775-9696, como siempre, recuerdo en este momento las llamadas, en el momento que se produce, que, estas llamadas telefónicas, a través de las cuales ustedes se pueden comunicar conmigo, es gracias a cortesía de Exidy, que esta compañía, cuyo teléfono aparece en pantalla, para que tú te sirvas esta compañía, para todas tus necesidades telefónicas, Exidy, para tus soluciones y servicios telefónicos, apóyate siempre en esta compañía, que es la que cortesmente, nos ha brindado este sistema de 8 líneas, para que tú llames aquí, señores, hoy, es nada, entra aquí ahora, lo que tú quieras comentar de Coppelia, había quien, recordemos que detrás de Coppelia, estaba la pizzería, que se llamaba Vitanova, en 21 y L, y al otro lado, estaba el restaurante La Carreta, que era de comida cubana, que ese restaurante no se llamaba La Carreta, tenía otro nombre antes de 59, ojalá alguien entre y me lo diga, bueno, había quien entraba, y se disparaba la pizza con el espagueti, que no había nada más que hacer, y entonces cruzaba, venía para Coppelia, y entraba Coppelia, y se disparaba el plato Coppelia, cuéntame ahora, qué significa para ti Coppelia, incluso que me quiera actualizar de Coppelia, yo preferiría, quedarnos con la nostalgia de aquel Coppelia que conocimos, que afortunadamente sobrevivió a todos los embates maledictianos, qué tú piensas de Coppelia, si tú tienes la aproximación hasta que yo hice ahora, de que a quien se le ocurrió Coppelia, fue una buena idea, tu platillo preferido, si alguien recuerda, tiene que ser de mi edad, estos ofrecimientos que dije, la canoa india, soldado, soldado de chocolate, esas cosas que se fueron por la ventana, después la Copa Lolita, después casi nunca la vía, con el francito en el medio, costaba mucho trabajo, señores, líneas llenas, vamos a directamente ahora, como siempre, a través del 305, 775, 96, 96, que tú quieres que ahora cuando yo te conteste la primera llamada, te conteste de retiro, como aquellos muchachos que te digan, la primera llamada, el ático de Pepe, bueno, vamos a la primera llamada, qué tal señores, la primera llamada, cómo estás, hola, buenas tardes, buenas noches, Pepe, cuéntame, bienvenido, gracias, bueno, mi primera vez, incluso viendo el programa en vivo, ajá, qué bueno, bienvenido, primero que todo, gracias, gracias, primero que todo, agradecerle por el buen trabajo formativo que usted está realizando, gracias, gracias, eh, Pepe, mi experiencia con Coppelia, yo soy de Winnie, primero que todo, tengo 33 años, ajá, eh, relativamente joven, no viví época, tú no viste, eso que yo conté, tú no lo viste, tú no lo viste, exacto, eh, en la época mía, eh, nosotros realizábamos como una especie de excursión, Winnie, nosotros somos de Winnie, ajá, y vos hasta, de Winnie a la Habana, sí, sí, eh, se rentaba una guagua entre muchos vecinos y amistades incluso, aquello era, eh, como algo extraordinario, porque imagínense, nosotros no tenemos tanta diversidad en, en Winnie como, en La Habana, ¿no? Claro, 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 realizábamos ese tipo de excursión y una de las paradas era ir a tomar un helado en Coppelia, claro, 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 algo que tengo en mi mente que nunca se me va a olvidar, qué bien, y, tomábamos ensalada, por lo que recuerdo, la ensalada con la securidad, no había, no había mucha diversidad de sabor, claro, que recuerda así, a, eh, chocolate, vainilla, y un mixto naranja piña. Ah, claro, claro. Y no faltaba. Resultó una cosa curiosa, de que en Coppelia, unos momentos veíamos en la tablilla, ¿no? Eh, veíamos que la oferta era helado varadero. Oh, ¿qué es eso? A veces fui a tomar helado al Coppelia de Varadero y veíamos helado Coppelia. Todas estas cosas locas que hay en Cuba. Entras en un lado, cosas del otro lado, no, 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 Muy simpático, así, con experiencia. No, las cosas de Cuba, Dios, Dios, hay que reírse, si no te pones a llorar, ¿qué vas a hacer, viejo? Habían cosas simpáticas, así que uno, ok, preocupante en realidad, pero bueno, nosotros, usados cubanos, nos reímos de todo. Oye, gracias, gracias por ese recuerdo, y qué bueno que me gusta que te haya hecho recurrir a ti las excursiones de Guinness, la ruta 33 y la 233, en tu época creo que ya no existían, pero en mi época la 33. Nosotros rentábamos una guagua que tuviera que ver algo de educación o algo así, que los choferes de forma privada, sigan ciertos viajes que les permitían. Oye, gracias, gracias por tu llamada, gracias, espero que no sea la última vez, que están las líneas llenas, y espero que tú sigas llamando, que un abrazo, eh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, no, en la época mía, eh, como cuento, en la época mía esta que te cuento, yo tuve una época en la cual, vamos a la próxima llamada, qué tal, adelante, en la época esta de los 70, yo iba con mis amiguitos predilectos, mi hermano menor y yo, básicamente 71, 72, íbamos a Coppelia el domingo, después de almorzar, mi mamá hacía el almuerzo, salíamos, nos daban el dinero, íbamos a Coppelia, que no había cora ya en esa época, 74, 73, por ahí, y después de ver, después de, después del helado, ir a ver la película de enfrente del Radio Centro, cuéntame la próxima llamada, qué tal, saludos, Pepe, buenas noches, qué tal, cómo estás, primera vez igual que veo el programa en vivo, sí he visto casi todos tus programas, pero han sido diferidos, y qué bueno coño que haya gente como tú, que te mantenga la historia de Cuba viva, que es tan importante, claro, yo de Coppelia te puedo decir, yo empecé a ir en el año 29, estando en el noveno grado, y en Coppelia abría a las 11 de la mañana, entonces si tú querías comer helado y chocolate, tenías que estar por lo menos dos horas antes, de acuerdo que hacíamos la cola desde las 9 de la mañana, lo que dijo el otro muchacho, el problema es que el helado barradero, era supuestamente otra compañía, como otra empresa, y era un helado de calidad, y que lo vendían más barato, esa era la diferencia realmente, entre barradero y Coppelia, y la otra experiencia de Coppelia fue, me acuerdo una noche que fuimos al grupo de la escuela, que había helado de Mandarilla, era lo único que había en Coppelia, helado de Mandarilla, todavía me río, y la otra que una vez rompimos una mesa, porque cuando aquella era de mármol, las mesas eran de mármol, y los hicieron pagar 120 pesos, por la mesa al grupo, se les cayó la mesa, se nos cayó la mesa, y la rompimos, pero bueno, creo que el helado es parte indisoluble, de la historia de La Habana, de los habaneros, y del cubano, yo creo que el cubano no ha pasado por Coppelia, entonces es un emblema, es lo que tú dices, es muy de La Habana, pero hay una cosa, hicieron Coppelia en todo el país, en el Guín, en donde quiera, incluso en las ciudades más chiquitas, también había Coppelia, pero claro, Coppelia de La Habana, era el Coppelia de La Habana, por supuesto. Sin duda, bueno, ya esperemos un día, vuelva a su esplendor, y nos sentemos a tomar un helado en Coppelia. Oye, gracias, gracias por tu llamada, gracias, gracias a ti, y mira tú que interesante, lo que yo dije al principio, del programa, vamos a esta próxima llamada, ¿qué tal? Lo que fíjate que dije, que es increíble, ya me han llamado dos muchachos, que son de la generación, como digo yo, de mis hijos, este Coppelia que yo escribí, ellos no lo conocieron, no lo conocieron para nada, era una maravilla, comparado con lo que vino después, cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Heidi, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar un son de primavera de almendras? Son de primavera de almendras. Ese era el sabor que más me gustaba. Claro, lo hacían muy rico, yo cogí la etapa buena de Coppelia, que para los habaneras era un oasis, la verdad. Sí, sí lo era, sí. Y la arquitectura, a mí me gustaba, estaba interesante, la arquitectura esa de Coppelia. No, ojalá todo lo que hubieran hecho después hubiera sido como Coppelia, pero para mi gusto tenía demasiado concreto, pero era bonito, sí, sin duda. Sí, pero tenía sus vitrales y todo, a mí me gustaba ir arriba. Ajá. Sí, arriba tenía todas las celosías que separaban las cinco circulares, eran de madera, y tenían los pedacitos de cristal. Ajá. Que me encantaba. Entonces lo que yo hacía era irme para Radio Centro, veía mi película y después aterrizaba en Coppelia, tomaba mi heladita. Había quien invertía la fórmula película primero y cine después, yo lo hacía al revés, porque tú sabes por qué, porque esta es porque te cuento que era el domingo, a la hora que yo llegaba, era como la una, una y media de la tarde, siempre antes de las dos de la tarde, estaba más vacío. Cuando salía del cine, eso era las cuatro de la tarde por ahí, ya había más cola. Y yo la cola, el refractario de la cola. Yo igual, pero imagínate. Bueno, pues que tengan buenas noches. Oye, gracias Heidi, gracias como siempre por tu llamada. Y vamos a ver, señores, la próxima llamada aquí, voy recordando Coppelia. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy aquí. Pepe, le habla Rafael de Matanza. Rafael, el Coppelia de Matanza, ahí en Tirri y San Esteban. Claro que sí, como vamos a hablar. Pepe, yo te voy a hacer una pregunta personal. A ver, clásico. Tú conoces el árbol, el árbol genealógico de tu familia, completo para allá atrás, para allá atrás. Ajá. Tú tienes que haber sido familia maledita. Tú eres un culturador. Pepe, Pepe, la vieja... Para nada. Ni remotamente familia maledita, por ningún lado. Pepe, cuando tú dijiste las palabras, ¿qué tú quieres? No hay... Espérate. Pepe, por Dios, me espéreme. Pepe, por favor. Oye, pero ¿por qué eran así, chico? Ellos estaban derretidas. en todos lados. Pepe, en todos lados, Pepe, siga a comprarle un cartoncillo. No hay, no hay la paja, a ver mañana. Coño, yo soy de la época de chocolate, o vainilla, el otro, ¿cómo se llama? El que más conocí fue el vainillachí, el de naranja piña, y eso, y los copelitas, ¿te acuerdas de los copelitas? Sí, los copelitas, claro. Esos de copelitas y setenta, ¿no? ¿Qué? ¿70? ¿A tu casa es duro frío? No sé de eso. Como tú eres Rafael de Matanza, vamos a decir a los oyentes que copelita en Matanza es lo que en La Habana era el frosting. Porque llevaron a Cuba, por cierto, la máquina que llevaron a Matanza, yo que soy medio loco, la máquina que llevaron a Matanza de Frost era japonesa, era marca Mabushi, era mejor, era más ancha, era mejor máquina, y la de La Habana era la carpillana y que era italiana. Entonces la de Matanza tenía un cristal arriba con luz detrás que decía copelita. Y de ahí viene el copelito. Coño, subía el copel de La Habana y lo montó los guajeritos y cogíamos el tren de Jersey para ir a ver la matinee para ir el jueves por la noche, no la cuarta, las 11 de la noche que ponía la película la otra semana. Y entonces íbamos al tren de Jersey, ya brincábamos, íbamos copelita, echábamos el adicto ahí normal, caminábamos un malecón para hacer un balabanero, pero no, no era el balabanero. ponerle el buen el malo y el sucio. Está buenísima. No sé cómo era, qué bien. Pero porque el copel de La Habana es eso. Qué bien, oíeme. No, pero acabaste conmigo con la hoja. No, se acabó, ven más tarde. No, no, y las llamadas internacionales eran así. Muchachos, mi hermano estaba casado con una austriaca y yo llamaba a mi hermano pero ¿por qué era así? ¿Por qué era así? Yo no sé por qué. Pepe, te voy a hacer un cuento rápido. Un vecino mío, guapo, cuchillazo, me pago con malanga, puso las palabras que decía. Una vez si viene para acá, va a los seis años a Cuba. Y cuando yo lo vi en colegio le decía, surdo, surdo. No, pero no era, estoy cambiando. Gracias, buenas, con el permiso. Discúlpame. Puedo entrar y pase. Y yo le decía, surdo, ¿qué te cambiaron? Me decía, no, me lo costó a Estados Unidos, Rafa. Una propina. No, no, no. En el sed de ahí al frente de mi casa que había una cafetería terminó la historia que el dependiente le dijo, compadre, no me voy a dejarlo. Se le dijo, no, yo te voy a seguir donde, gracias. Claro. Pero aquello no era, gracias, que no hay, cucharita tan suya, hay que fregarla. Bueno, mi hermano, un saludo, un abrazo. Mili me estaba diciendo en estos días, me estaba diciendo que tenemos que acabar de hacer la reunión del ático en Miami, por lo menos los de Miami que nos reunamos y me dice, vamos a hacerlo ya porque ahorita viene el calor y con el calor es más, tú sabes, ¿cuál es como, no? vamos a coger el tiempecito. Oye, gracias por la llamada, Rafa. Un abrazo, un abrazo. De hecho, de esta historia de qué sábado va a tomar, yo estoy dándole vuelta en la cabeza, hay un chiste, un chiste no, una cosa que le pasó a un amigo mío, pero es que incluye una palabra fea, pero te mata de la risa el incidente que él le pasó con una de las vestas que despachaban, expendían el helado en Coppelia. Vamos a la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, estás ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Escucha, habla, 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 se cayó esa llamada, no sé qué habrá pasado ahí, entró la música otra vez, cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, buenas noches, Pepe, camionero de Atlanta. El camionero de Atlanta, ¿cómo estás? ¿Vas para Ecopelia? ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, amigo? Oye, Pepe, antes de entrar en la Ecopedia, una pregúntica, Pepe, usted se ve en este programa de Ecopedia, ya usted lo hizo en la radio anteriormente. Yo lo hice en la radio, pero mucho más chiquito, lo hice en la radio, claro. Porque en aquel tiempo usted mencionó una de las combinaciones de lado, a mí siempre se me quedó, aunque tú no crees la mente, y le he preguntado en qué consistía, y yo no he sabido, no he sabido cuál era que era el Arlequín. El Arlequín, mira, lo había olvidado, compadre, qué bien. Pero, pero no sabe qué era el Arlequín, porque es lo que yo quiero saber. Ahora, mira tú, ahora el Arlequín se me olvidó, porque es que había combinaciones de uno. El Arlequín. No hay nadie, mira, aquella vez usted mencionó el Arlequín. Sí, lo mencioné. Y desde aquel tiempo, y desde aquel tiempo que vi el programa en la radio, a mí siempre, y mira que me preguntaba gente del barrio mío, gente conocida, oye, nadie se acuerda del famoso Arlequín, cómo era la combinación. Mira, ahí arriba, ahí está el menú, ahí está el menú, ahí está el menú, mira, ahí está el menú, pero claro, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las cosas como son. Yo voy a abrir aquí, ahí está puesto ahí, pero yo voy a abrir en Photoshop. El Arlequín dice, mira, aquí lo tengo, dice aquí, bola de helado de dos sabores, una sola, era una sola, bola de helado de dos sabores a elegir. Lo que no entiendo, costaba 50 centavos. Bola de helado. Pero sin agua. Bueno, pero, bueno, pero es que dice bola de helado. Sí, parece que son dos, eran dos, pero te estoy leyendo lo que dice el menú, dice bola de helado de dos sabores a elegir. O sea, seguramente eran dos bolas, seguro, entonces tú coges dos sabores distintos, uno siempre lo conocía, era en mi tiempo, era el sencillo, que era una bola, el jimagua, el tres gracias y el la ensalada, ¿no? Pero lo que uno normalmente pedía. La ensalada que mi amigo, mi amigo Jesús ahora acaba aquí de mandarme, que dice uno cincuenta, uno cincuenta, uno cincuenta creo que era, ¿quién costaba uno cincuenta? Pues la ensalada era la más cara. La tres gracias, porque era cincuenta centavos cada bola, sin más no recuerdo. Mira, aquí tengo que ir, la tres gracias, porque ahora lo que hice fue que amplié, ¿no? Mira, hay uno que dice, arlequín especial, bola de helado grande a dos, por eso, lo del arlequín viene por los colores, mira tú, bola de helado grande a dos colores, y en los sabores preferidos, mermelada de fresa, de coco, chantilly, y costaba uno veinte, pero mira, mira, y estaban los splits también, que era otro, el split, era el split habitualmente, una lasca de fruta, con la bola de helado, pero mira tú, que esto de la gente, ponerle arlequín, el arlequín, que es una figura, que es como una, todo el mundo sabe lo que es un arlequín, ¿no? Ponerle arlequín por los colores, esto tiene que haberle caído al compañero Male, tiene que haberle caído muy mal, muy mal, muy mal. oye, 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 entonces, yo como voy en Cerrado, como ahí, el criado en Paladino, en el Cerro, yo, 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 sí recuerdo, que cuando íbamos de muchachos a Coppelia, en la década, a principios de los 80, eh, siempre, nosotros, ahí, por la parte del parqueo que era 23, pusieron un kiosco que vendían batido de helado, ajá, y entonces, lo que nosotros siempre íbamos a ir a Coppelia, era tomar batido de helado, no, no, no era el helado, porque, no, porque el helado yo lo tenía ahí en la esquina de la casa, en el labor, que era tan bueno como, como Coppelia, ¿me entiendes? Entonces, nosotros sí íbamos a tomar ahí, íbamos, a principios de los 80, a tomar, que era un kiosco que pusieron improvisado, y era de litro de leche, de bola de helado, una batidora, y dale. Sí, claro, y entonces, de chocolate sobre todo, ¿me entiendes? Y era lo que siempre tomamos. Entonces, Pepe, tú sabes, tú sabes que en todas las provincias, en todos los lugares que había la herida, se llamaba Coppelia. Sí, Entonces, en Colón, mi abuelo, que son de Colón, llegué a todas las vacaciones a Colón, en la esquina de mi casa estaba el Coppelia Colón, entonces, ahora con el Coppelia Colón, Colón también tuvo, entonces, seguramente, Jovellano también. Sí, claro, yo también estuve en el Coppelia Santiago de Cuba, también, una vez, que estuve en Santiago, estuve en Santiago, en el Coppelia Colón, pero lo que sí me da cuenta de Colón, que me remonta a mi niñe, era cuando mis abuelos me traían helado de Coppelia, comer una jugada, llegaba medio derretido, y ese sonido del helado, en una jarrita cromada, que él me lo tenía para eso, vaya, me remontaste a mi niñe, ese sonido del helado, así, con la cuchara, medio derretido, que cosa vaya, es una cosa que, que es la cosa que uno se cría, que uno tiene, ¿me entiendes? No sé, que uno se crío con esto, que te recuerda a la línea de uno. Yo sé que esta noche, como siempre hacía, cuando el programa de la radio, que hacía el programa de comida, que esa noche todo el mundo comía, lo que era el programa, hoy esta noche todo el mundo va a tomar helado. Bueno, pues, oye, yo llego, yo estoy llegando a mi casa como a las 11 de la noche, y tú puestas seguro que es lo que toca hoy a las 11 de la noche, ¿no? Helado, helado. Oye, gracias, un abrazo. Un abrazo. Y luego, gracias a ti, amigo. Qué bien, qué bien, señores, nuestros amigos camioneros que siempre están ahí al tanto del programa. Vamos a la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. El otro camionero, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, Pepe. Pepe, en la zona de Nicolás, aquí en Atlanta. Ok, ok. Ajá. Pepe, de Copelia, te digo que, dos casitas. No, no existe nadie que le guste más el helado que a mí. A ver. Pero, pero, yo iba a Copelia en los 80, cuando era muchacho, porque me llevaban, y yo me comía siempre una ensalada. Ajá. Exactamente. Lo hacías al revés, comías al postre primero, y la pizza después. Exactamente. Era como aperitivo. Exactamente, al revés lo hacía. Ok. Y, y entonces, eh, el helado, para mí, que la gente dice, no, no hay como el helado de Copelia, yo no sé, pero a mí, todo el helado, yo no veo diferencia ninguna. No, sí la hay, no, no, sí la hay, sí la hay. Todos los helados, todos los helados no son iguales. Sin duda, no hay helado. Aquí hay unos helados riquísimos, el Jajen va a ser riquísimo. A mí, a mí, personalmente, que me gusta este marca Publix, desde la marca de ellos. Mira, aquí, en la radio, yo no podía hacer eso, por aquí, sí, el helado de Publix, es espectacular, espectacular de bueno, muy bueno. Bueno, ese es el que yo tomo, ese es el que yo tomo. Claro, ellos no producen, tú sabes cómo es el meneo, ¿no? Ellos no producen helado, eso es una fábrica, una compañía, ellos se la compran y lo etiquetan como ellos, vete a saber qué compañía le hacen el helado, pero el helado de Publix es una maravilla, ¿sabes? Sin duda, muy bueno. Muy bueno. Igual que eso, también que la gente dice, que el puesto de Cuba, que el tomate, a mí, el puesto más rico que me he comido yo aquí, me lo comía en huestete, en casa de papá un amigo mío, que lo asó ahí en su casa, una caja china, y yo más nunca me he comido un puerto tan rico como ese, ni en Cuba, ni en Cuba yo me he comido un puerto como ese. No sé, últimamente encuentro los pueblos, la carne de Ceroquimá, sabría que el cariño que yo lo hago, pero Aaron no, Aaron no. El helado, sí. Dime. Ajá, no, dime el helado. No, dime, no, dime tú, dime tú. Lo otro, lo otro que no sé si alguien lo dijo, era la ropa que se ponía la mujer de Copernia, la sala alta cuadradita. Qué fea, qué fea. yo, yo decía, no, nadie lo ha dicho, un amigo, un amigo que era diseñador, exquisito, él decía que ese uniforme lo había diseñado, el diablo. Pero, oye, gracias que tengo las llamadas ahí repletísimas. Gracias, un abrazo, un abrazo. Vamos a ver qué dice la directora, porque señores, líneas llenas y se reciclan. ¿Qué tal? La próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. El helado, ¿no? Sí, claro, claro. Me gusta mucho, muy bonito, me recuerda mucho los años de mi juventud, ¿no? Ajá. Y, no sé, no sé si se habló, porque yo me quedé dormido aquí un ratito y no, no pude saber si se dieron en la fábrica del helado de Coppel y eso. No, 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 no. Cerca de Río Cristal y yendo para Río Cristal por la carretera Bollero. Ahí estaba la fábrica. Ah, bueno, ahí yo iba y ahí comí helado varias veces, no como no vendían helado, ¿no? Pero comí helado porque yo tenía personas que trabajaban ahí y me dejaban entrar. Bueno, allí la verdad, ese helado era muy rico. Eso sí, pocos helados aquí yo creo que lo hacen así como como hacían ese helado en los primeros tiempos. Ya después, no sé, yo casi nunca fui a Coppel ya, a Coppel ya fui a comer helado un par de veces solamente. Ajá. Pero era muy rico, sí, el helado y tenía buenos sabores. Era un magnífico helado, sí lo era, sí lo era. Yo creo, por lo menos cuando yo fui al principio, yo creo que, a ver, que tú no tenías que ni mirar el menú porque había prácticamente de cualquier sabor que usted quisiera, prácticamente. Bueno, llegó a haber primero y por eso fue que pusimos aquí el menú. Había primero, cuando se inauguró, 24 combinaciones y 26 sabores y después subieron a 53 sabores. O sea, era un paquetón de sabores, la verdad. Tú sabes. Me gustaba mucho el mango, el mayo, ya le digo. Mi papá se quejaba y tenía razón que aparte de la falta de maní, él se quejaba de que faltaban, había una serie de sabores que eran una maravilla, pero que había carencia, y era cierto, de sabores de frutas cubanas. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Mamé, guanábana, había otros sabores, los había, pero faltaba eso que era el helado ese privado cubano, ¿no? Sí. Las veces que yo fui, había, vaya, no me recuerdo en el cine ni siquiera cuál fue que comí, pero sí me recuerdo que había sabores de esos así como mango, eh, vaya, así era el chocolate, vainilla, eso sí, yo nunca lo comía. generalmente lo que había era chocolate, vainilla, eh, había unos sabores, por ejemplo, creo que se llama crema escocesa, el tutti frutti que era una maravilla, eran unos sabores, unos sabores muy buenos, la verdad, mira, yo tengo la lista aquí delante de mí aquí, eh, ya yo le doy la lista de vainilla, moscatel, que me encantaba, melocotón, mira, melocotón que no es cubano, pero mira, en esa lista primera de sabores, de sabores nacionales, la fresa que era mi preferido, la fresa tenía, la fresa tenía trocitos de fresa adentro, por cierto, piña glace, piña glace, casi siempre faltaba muchísimo, pero mira, plátano y guayaba, lo, y lo demás, ahí podría haber, mamey, que no está, podría haber guanábana, podría haber, no sé, chirimoya, mira, ahí mango creo que no hay, ¿no? mira, mango no hay, no hay mango, no hay mango, mira, mango no hay, yo comí mango una vez, yo comí ahí una vez de mango, mi papá se quejaba de eso, que faltaban sabores de eso, de fruta nacional, oye, gracias por tu llamada, que tengo las líneas, le ponían un pedazo de gaseñiga, se acuerdan, si le ponían un pedazo de gaseñiga, había uno que tenía cake, pero gaseñiga, no, no, cake, cake, gaseñiga, gaseñiga, oye, gracias por tu llamada, gracias por tu llamada, por cierto, mira el programa La Gaseñiga, que tenemos aquí, aquí en esta cuenta, cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? ¿cómo estás? me dice la directora, que hay que ir a los comentarios, esta última llamada, cuéntame, ¿cómo estás? Oye, menos, sí, pero es que es el programa, chico, es interesante, es interesante toda la historia, es además todo lo que contaste, del hospital Reina Mercedes, cosa que yo no sabía, sabía que había estado el hospital ahí, pero bueno, eso es el tema que tú vas a hacer, muy interesante. Pero para eso, para eso es el programa, de verdad, yo hago un programa con mucho placer, para eso mismo, para que se aprendan las cosas, gracias. Oye, Pepe, yo hice unos comentarios, ahí en relación con, una de las cosas llamativas, también eran las feas de las empleadas, que tenían el diseño parecido al alquil escocés. Sí, es lo que era. Sí, y lo otro que pasó mucho en Copelli, que era interesante, yo me arrastro la risa con las cosas que dijiste de las empleadas, de cómo hablaban las operadoras, y cosas, eso, me arrastro la risa con el cómo imitaste eso. Pepe, lo otro eran las colas de Copelli, que llevaban a una coladera de la gente, y aquello era terrible también. Yo, por ejemplo, y siempre hago este cuento, yo, o sea, a mí nunca, mis padres no me educaron en colarme, en eso, a mí tampoco. Pero lo interesante es que yo siempre veía a la gente que se colaban, que se colaban, que se colaban, compadre, hasta que un día decidí colarme, y el tío que decidí colarme, y me dijeron, oh, yo se te colaba. Siempre, siempre Cuba, el asunto de las colas era una cosa terrible, y ahí en Copelli, a eso era, era terrible, ¿sabes? Oye, ¿tú eres el balcero suicida? Bueno, a veces sí, a veces no. Ah, porque te sacan, no te reconocí la voz, ¿no? Ahora te la reconocí. Bueno, creo que hay como vos, balcero suicida, por ahí. Bueno, bueno, ¿no? Eres tú, y está aquí en comentarios, tú digo, que dice la saia, las empleadas imitando el Kili Grandez, ¿no? Claro, claro. Oye, Bebe, otra cosa, tú sabes que tú dices, que tú eres muy viejo, y yo soy un poco más joven que tú, pero yo recuerdo, la canoa en día, compadre. No, duró, duró un tiempito, pero después se acabó. Yo era muy niño, yo era muy niño, cuando yo pude, por lo de la canoa en día. Claro. Ah, y lo otro, lo otro de las lequinas, también te lo comenté, los tipos que usaban las boleadoras para hacer la bola, eran unos maestros. Ellos, con una boleadora, podían coger mitad de boleadora de un color, de un sabor, y mitad de otro. Y así en el leque. No, y la otra cosa, y ahora que tú dices de la boleadora, la otra cosa que la gente se comenzó a quejar, es el hecho, que empezaron, parece que era para llevarse las tinas para la casa, hacían una manipulación con la bola, que no te daban la bola entera. Sí, y te daban media bola. Y estaba medio hueca, entonces, te la pones así, y está por arriba, pero está medio hueca con todo. No, te entre. No, y esas boleadoras eran grandes, sí, esas boleadoras eran grandes, porque la bola era, como tú dices, era grande, porque era una boleadora grande. Después se redujo. Después se redujo. después se redujo, y también después pasó que el helado empezó ya. O sea, estamos hablando que hasta finales de los 70, quizás se mantuvieron, ya se habían perdido muchos sabores, pero todavía en los 70 se pudieron degustar los sabores, que la cantidad de sabores había. O sea, ya a finales de los 70, aquello se fue a piso. En los 80 empezó el helado a venir con ya con no el mismo sabor, y además eso venía hasta con el congelo dentro. A veces, porque tenían, bueno, en los 80 todavía, en los 80 todavía, porque esa era porque yo vivía en Centrabana, ¿te acuerdas? Que tuve a mi casa. Ajá. Y yo aterrizaba como conté ahí, y el helado todavía era bueno. Eso fue a principios, a mediados, pero ya a finales de los 70, ya no, ¿dónde está? A finales de los 80, perdón. A finales de los 80, a finales de los 80. Sí, quizás hasta a mediados de los 80, por ahí, 83, 84, eso, pero ya después de los 85. Y hubo un momento, hubo un momento en que arriba, le dieron como más extensión, que entonces arriba, había más ofrecimientos que abajo, no sé si tú también recuerdas eso. Cierto, 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 sí, cierto. arriba, arriba, arriba era un poquito más mejor. Que aquí. Tremendo programa, muy bueno, te prometido, arriba, mítico. Óyeme, gracias, gracias a Valcero Suicida, como siempre, por estar ahí, gracias. Un abrazo. Están las líneas llenas, señores, pero por supuesto, la directora dice que yo me animo con las llamadas, que vamos a hacer los comentarios. Loli Pérez, esta dice, hola Pepe Mil, saludos a todos, y no coman mucho helado, no, y esta hora Loli, fatal, esta hora helado es, multiplica las libras, de una manera preocupante. Julio Quiroga, buenas noches Pepe, yo vivía dos cuadras de Copeglia, tremendas colas que había que hacer, abrió con una gran cantidad de sabores, sí, la cantidad de sabores que estábamos comentando aquí, fue muy bueno cuando empezó, Manuel Carvajal Gómez, recuerdo el uniforme de cuadras que tenían las camareras, sí, era escocés, es la descripción que tenía, Carlos Rodríguez dice, saludos, soy de Santa Clara, y sí, realmente el Copeglia tiene tremenda arquitectura, lo malo es que nunca helado, qué pena, por cierto, claro, que es un problema de apreciación, Carlos, el de Copeglia, el Copeglia, el de Santa Clara, yo lo encuentro más feo que el otro, que el de La Habana, el de La Habana no es tan feo, pero, o sea, mi aproximación a la fealdad, es un problema personal, no, es el exceso de concreto, el concretismo, como digo, que es demasiado concreto, porque además, volvió un palagoso, es que todo era así, si hay una pieza así, perfecto, pero es que todo es así, Willy Castro, que siempre llama, dice, qué sufrimiento para tomarse un helado, las colas eran apoteósicas, y muchas veces, lo que había era vainilla y mantecado, los sabores fueron mermando también, y recuerden después, que se acuerdan que, el almendra, que era el más querido, no siempre lo había, el almendra le pusieron un precio especial, la bola de almendra costaba 80 centavos, ella sola, Lourdes Martínez, yo iba muchísimo a la Copeglia, siempre íbamos al cine, Yara, a Radio Centro, que después pusieron Yara, de ahí a la pizzería Vitanova, y terminábamos en Copeglia, haciendo una tremenda cola, para tomar el helado, mira tú, que eso, era una rutina, sabes, Roberto Pardo, al principio, como siempre, muy buena calidad en los helados, de muchos sabores, fue así, y después eso cambió, Lourdes regresa, y dice, mi hermano, que desgraciadamente está allá todavía, dice que han inventado unos sabores, que ni él mismo se atreve a probar, qué horror, y un día aquí, Caro y Pistacho, nos hablaron, de los helados, en el programa de los helados, lo que había, que era una cosa loquísima, Julio Quiroga, cuando estaba en la secundaria, teníamos una rutina, cuando se podía, y era ir primero a comer pizza, espagueti, y de ahí a Copeglia, a comernos una ensalada, tremenda hambre, dice, era una receta, que hacíamos todos, yo Andrés Borrero, como siempre, bienvenido, buenas noches, Pepe, Copeglia fue mi comedor por años, estudié en la facultad de economía, no me gustaba, que sentaban en la mesa cualquiera, y hasta romanceaban, esa es la otra cosa, las cosas de Cuba, la mesa no era para ti solo, había que compartir la mesa con ajenos, era así, de ahí es que sale, el argumento, de fresa y chocolate, de Senel Paz, que originalmente el cuento no se llamaba así, el que termina siendo la película, se llamaba, el hombre, el bosque, el hombre nuevo, o algo así como se llamaba, Lourdes Martínez, ahora en Copeglia no te dan la opción, de coger una ensalada, los sabores que ellos tengan, te dicen que tiene que ser de un solo sabor, dime tú, todo un desastre, o sea, la ensalada, tú tenías en esa época, que nosotros íbamos, la opción, de que las bolas eran, tú las arreglabas como tú querías, podían ser las cinco bolas distintas, o tres, o dos, como tú quisieras, pero, o cuatro y una, Ashley, que bien dice, Copeglia, lo hicieron donde estaba el hospital Reina Mercedes, los helados eran exquisitos, a mí me gustaba la copa Lolita, que es la que tenía el flancito en el centro, que era una maravilla, duró, duró la copa Lolita, Jesús Castro, hola Pepe, me encanta el programa de hoy, tengo muy buenas memorias de Copeglia, del Vedado, mi madre y yo hicimos colas enormes, y nos gustaba ir al piso de arriba, y pedíamos la ensalada, el suero, el nombre que se me olvidó, el suero es el batido, el batido de helado, o sea, el helado diluido, el suero, me encantaba el suero, también a mí, también, Jesús Castro, señores, acaba de hacer un super sticker, para que vayamos a tomar helado a Copeglia, gracias Jesús, un abrazo, Vela Brusela, me encanta el helado, un comentario corto, pero contundente, yo 1849, en el Vedado había un copelita, que le decían así, sí, porque es que había otras, las cremerías, que eran más chiquitas, ah, el copelita, había otro, el que estaba en malecón, era otro copelita, frente al malecón, el malecón, Yasmín León, por años, solo pedía jimagua de fresa, cuando iba a Copeglia, jamás pedía ni chocolate, alometra, que aún había, eso, claro, en los 70, los 80, después, por favor, dice Yasmín León, Jesús Castro, mis sabores preferidos, fresa, naranja, piña, moscatel, piña, mantecado, bien, buen helado, en los años 70, Julio Quiroga, la lista que yo recuerdo, no fue por mucho, chocolate, chocolate, almendrado, chocomenta, vainilla, fresa, mantecado, piña, piña, grasa, tutti frutti, que me encantaba, el tutti frutti, yo tengo que hacer el cuento, el tutti frutti, a ver cómo lo hago, Yasmín León, cuando me tocaba ir con mi abuela, sufría amargamente, pues ella casi siempre pedía hablar con el administrador, porque según ella, las bolas estaban mal despachadas, es verdad, yo quería que la tierra me tragara, pero es que hacían eso, te la dejaban medio hueca, es que las cosas de Cuba, yo compraba, yo tenía un contacto, yo compraba por detrás, yo compraba el tanque aquel grande, me lo vendían, que era robado ahí, Amparo Méndez, ni hablar de las especialidades de helado, copa lolita, son de primavera, suero de chocolate, barana split, que era con el plátano, que era muy sabroso, y turquino, que era el que tenía la, en la cuña de helado, en la cuña de helado, Amparo Méndez, pronóstico para, uy, me leíste la mente, es lo que yo voy a decir ahora mismo, pronóstico para esta noche, que muchos terminaremos, antes de ir a la cama, con un poquito más de colesterol, y azúcar en la sangre, eso es lo que yo voy a decir ahora, me leíste la mente, telepatía, telepatía, Mariel Blues, se están reportando, muchas puertas de refrigeradores, abriéndose, cerrándose, en las casas de los atiquentes, en qué andarán, en eso mismo Mariel, a esta hora, Roberto Torralbas, no sé por qué, pero este tema del helado, lo relaciono con alto costo, de la gasolina, y la inflación, yo no sé, pues está loco eso, pero bueno, Amparo Méndez, la arquitectura de Coppelia, es muy moderna, sí, es brutalista, con toques de eso, tenemos, los seborucos, eso concreto, además la otra cosa, cuando Coppelia se inauguró, esos seborucos de concreto, los colorines, esos que le han metido a La Habana, hay una pintura azul, ahora voy a hacer el comentario de Liana, hay una pintura azul en La Habana, que es epidémica, es pandémica, toda La Habana, los edificios han pintado un color azul, que es azul, cielo, que es un espanto, qué horror, entonces, esos muros de Coppelia, que son hoy día azules, está en borde azul, Coppelia era blanco y gris, es lo que era, un delirio, esa pintura azul, que qué espanto, Liana Suárez, Pepe, me encanta su programa, porque a pesar de no conocer, y nunca conocer los lugares, que usted también nos explica, en mi mente, en mi mente salen como una película, gracias, gracias a ti Liana, para eso es el programa, para eso, Jorge López, dice, programa estelar, gracias a ti Jorge, por el comentario, Joan Cocinando, saludos de Barcelona, Joan, a esta hora se va a disparar, un helado, allá en la madrugada, barcelonense, Lourdes Martínez, wow, qué nostalgia, mirando esas fotos Pepe, mi infancia completa, claro, claro, que crecimos ahí, Alejandro Lollet, Osoria, felicidades siempre, magistral Pepe, gracias a ti Alejandro, por el comentario, Willy Castro, la última vez que mi esposa, fue a la parte de arriba, con dólares, que eso lo hicieron, yo no llegaba a ver eso, ya había todos los sabores, y abajo, todo lo que hubiera, hicieron eso arriba, con dólares, yo no vi eso, eso fue ya, como digo, pos mí, después que yo me fui, Joanes Coca, en el 97, estuve en el Habana Libre, y dentro encontré un local, que los italianos de Carpillani, montaron una planta de helados, había un señor muy viejito, que era según él, fundador de Coppelia, seguro, 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 claro, claro, Lourdes Castillo, muy lindo el ballet Coppelia, lo vi en el gran teatro de la Habana, sí, ese era el teatro del ballet, ahí estaba la orquesta, y ahí está la sede, Alicia Alonso, Ángela Mesa, la última vez que fui a Cuba, en la calle L, hacían la cola para el helado, en moneda nacional, y por la calle 23, en un kiosque improvisado, vendían el helado, en CUC, y solo había dos sabores, estas son las historias de ahora, que yo no vi nada de esto, Giselle Pérez, dice, saludos Pepe, como siempre, buen programa, buenos recuerdos, dice Giselle Pérez, Johannes Coca, dice, según el fundador de Coppelia, lo distinto del helado cubano, era la grasa, que por eso da tanta sed, fíjate si era así, que te despachaban agua, y yo recuerdo que yo, después que tomaba el helado, esa era el agua, que estaba medio bomba, medio del tiempo, yo me bebía ese vaso agua, con tremendo, y es eso seguramente, esa explicación que tocabas de dar ahí, Pedro Pablo Arencivia, que estaba esperando que llamara, debe estar ahí, en el 59, se construyó un parque, centro turístico, en octubre del 59, la sociedad americana de viajes, de viajes, hasta, se efectuó la convención anual, en La Habana, al año dejó de funcionar, entonces Pedro, eso es lo que, por ahí es que se llama, el parque hasta, eso es lo que es, mira que buena explicación, de Pedro como siempre, pero Pablo Arencivia, aprovechando, parte de sus instalaciones, se construyó un cabaret, que llevó el nombre, de nocturnal, que lo demolieron, ¿no? Cuando demolieron, para hacer entonces, ahí Coppelia, yo 1849, en los 60 y 70, el concretismo, era popular, el concretismo no existe, es un invento mío, ¿no? Era popular en la construcción, pero era así, concreto, concreto, Luis Nistal, monstruos de concreto, en La Habana, la embajada rusa, el hospital Almagéira, en Almagéira no tanto, porque Almagéira, iba a ser el Banco Nacional de Cuba, y estaba hueco el edificio, el tritón y el leptuno, entre otros, y todas las escuelas del campo, el sistema ese que se llamaba, ¿cómo se llamaba Giron? ¿Cómo se llamaba el sistema constructivo de la escuela del campo? Eso era concreto puro también, es un delirio, entonces no había cero, el morito de Cuba, señores, acabo de hacer pues, un super sticker, gracias morito, por la contribución, ángel a la mesa, el concreto no es malo, incluso cuando se inventó el concreto, las construcciones se dispararon, es cierto, es cierto, pero es que cuando llega el momento, que se hace empalagoso, todas las construcciones, basadas de esa manera, Vivian González, ay Pepe, ¿por qué mencionaste el turrón? Ahora tengo que comer un pedacito, y en Miami, sí se consigue todo el tiempo, en otras ciudades, en Estados Unidos, no solamente en Navidad, Moralba, Sarabia, Simancas, de Colombia, como siempre, ah Pepe, qué ingenioso, yo me imagino el Coppelia, compitiendo en peso, con las pirámides, genial, me ha dado risa, y puso a volar mi imaginación, saludos de Colombia, para ti y para mí, es que pesadísimo el Coppelia, es un seboruco ahí de concreto, Amparo Méndez, el mío era Copa Lolita, y el suero de chocolate, eso es una combinación sabrosa, y Ángela Méndez, si la Copa Lolita, traía flan, y dos bolas de helado, o sea, era el flancito, escoltado por las dos bolas, Rafael, bueno, yo fui los primeros, en comer helado en Coppelia, fue en 70, en el año 70, en 23 y L, con 32 sabores, recuerda que la inauguración, Rafael fue en el 66, año 66, y a ver, Pedro Gil dice, ahí nos reuníamos, los motorizados, para nuestras conquistas, y parábamos, en la acera opuesta, al cine y ara, qué tiempo, por lo que tenían, y tienen su moto, lo que tenían los MZ, que eran los chicos privilegiados, chef, o sea, que tenían la suerte, de tener la moto, es lo que me refiero, chef, a ver la cruz, mi rutina era Copa Lolita, y tres gracias, buen programa, felicidades, gracias chef, Amparo Méndez, buen programa, arquitectura moderna, mobiliario innovador, y variedades de especialidades, de helado, una combinación perfecta, es que estaba bien diseñado, ese toque de la silla, abertó ya, además, la misma silla, que tenía la cafetería, del, del Moama, yo me quedé frío con eso, Rosy García, recuerdo ir a Coppelia, el preferido de mi papá, era el turquino, todo el mundo tenía, su lado preferido, sin duda, Norberto Suárez, en la pizzería de la Copa, en Miramar, yo recuerdo esas mismas sillas, igualitas a la Coppelia, creo que sí, las que estaban afuera, eran, creo que eran iguales las, las vertollas, un poco de yo, dice, me gustaba mucho la canoa india, y también la ensalada, la canoa india, para mí era, la preferida, pero se desapareció, Amparo Méndez, el costo de Mercedes en Cuba, era pésimo, que si era pésimo, no, terrible, Francisco Céspedes, yo tengo que hacerle el cuento, hola Pepe, soy Panchito, el guajiro de Camagüey, camionero, siempre te escuché en la radio, gracias viejo, hoy estoy en Salt Lake City, parado, las cargas no pagan, Dios, imagínate tú, y ahora con la crisis de la gasolina, ustedes tienen que estar pasando muy difícil, Amparo Méndez, en Cuba no enseñaba a modales, decir señor, señora, no, el señor, el señor era, es cosa de la burguesía, qué desea usted, gracias, yo decía señor todo el tiempo, yo nunca dije compañero jamás en mi vida, jamás en mi vida, jamás, muy poca educación, dice Ángela Mesa, víctima del sistema fracasado, hasta eso se acabó, con Cuba hay que hacer tantos arreglos, Jorge Fernández Trevejo Rivas dice, Pepe, con tu imitación no puedes aguantar la risa, no, y hay un episodio que tú no tienes idea, Rubén Díaz, así es un Pepe, pésima atención, pésima atención, es que, oye, eso es lo que te cuento yo, que yo imito lo de la llamada telefónica, es que fueron 10 años, todas las semanas, Esther Keller, muchas gracias por tocar este tema, gracias a ti Esther, y Juan Luis Maceo Núñez, durante mis años de estudio en la AENA, era un ritual de nosotros los guajeros de oriente, allí concurría la boda interna en los años 80, se ponía bueno eso, las colas eran enormes, oye, tú eres el que me preguntó el otro día si yo fui maestro tuyo, Maceo, porque sí, allá en la escuela de Bayamo, claro, si eres tú, ok, vamos a ver la próxima, el balcero suicides de Pepe, Emilia Tiqueros, hilarante la voz de Pepe, imitando a las operadoras, a las empleadas socialistas cubanas, totalmente cierto, y es que era así, a la larga yo entiendo, ¿no? Esther Keller, gracias por este tema de copelia, increíbles memorias, en momentos inolvidables, y Carlos Sánchez dice, aparte del soldado de chocolate, estaba el suero de chocolate, que era un batido de chocolate, claro, claro, Vivian González, hicieron los copelitas, el más famoso, el de la víbora, y Gaines de Medio, que usted dice aquí, en los años 90, se hacían colas de 5 horas, ya esto yo no lo vi, regresó otra vez, lo de las colas del año 70, eran así, de esa manera, qué horror, y picó al 100, dice, coja a su novia, lleva a la copelia, tomase un rico rizado de vainilla, cuidado que no se quemen con el agua, el agua estaba caliente, de madre, gracias Pepe, gracias, dice Esther Keller, está comentando ella, Paula Mariel de Font, Pepe, por favor, que así hablaban, con ese desgano, cuando yo estuve, años 90, pleno periodo especial, era esa zona, de mi zona de diario, inolvidable copelia, apenas se había helado, pero la amo hasta hoy, sí, claro, copelia trae buenos recuerdos, en todos los que pasamos por ahí, Pablo Luzbet, genial, como siempre tu programa, Pepe, recuerdo que cuanto más helado, que cuando más helado de copelia comí, que cuanto más helado de copelia comí, fue en Santa Clara, en 1969, estuve por esos lares, en la fabricación, de las combinadas Henderson, que es la que hacían la caña, mira que tú que bien, Alexander Oliveros, gracias como siempre, dice Pepe, me contaron que el dictador dominicano, Trujillo, mandaba a buscar helado de copelia, a Cuba en el avión, con su escuelta personal, cada semana, no se ve ese detalle, de ser así, imagínate tú, Lázaro Cabrera Torrente, también señores, acabo de hacer un super chat, aquí un super stick, gracias Lázaro, claro, y a ver, no sé si, Yasmín León, se tuvo una cuñada, waitress de copelia, como hacía, dinero robando, claro, Maledicto fue el mejor maestro, de robo que dio Cuba, terrible, Buenrique Huerto Ramos, buenas noches Pepe, es cierto, que pésima atención en Cuba, en todos los sentidos, notan las diferencias cuando viajas, y las llamadas internacionales, así mismo te atendían, con qué desgano, preguntó a la directora, a ver si hacemos llamadas telefónicas, que están ahí unas llamadas, dice la directora, que sí, la directora es la que autoriza, vamos señores, a ver si las llamadas, que están ahí, vamos a hacer, como es tarde, a ver si, lo más breve posible, cuéntame, la próxima llamada, qué tal, cómo estás, si, estás ahí, qué tal, a ver, está tu línea abierta, cómo estás, buenas noches Pepe, qué tal, cómo estás, oye, qué ser tú, Pepe, dime, yo, desde niño, tengo un tío político, que trabajaba en la Ubarina, que era jefe de mantenimiento, y fue hasta administrador, interino de la Ubarina, y de la fábrica de lado Copelia, o que eso era del Ministerio de Industria Latia, y ellos los mismos trabajaban, a veces en Copelia, y otras veces en el otro lado, eso se llamaba, eso se llamaba Exil, y otra vez en la Beatriz, que está ahí, la Beatriz, la posturizadora, la posturizadora Beatriz, claro, en la Ubarina se hacía, yo entraba ahí, yo caminaba todo aquello ahí, me tomaba todos los helados, yo no tenía que ir a hacer cola, con media, gracias a Dios, porque yo entraba ahí, a la hora que me daba la gana, y me tomaba el helado, que me daba la gana, porque el niño estaba ahí, igual que en el Copelia, pero había muchos sabores, yo me acuerdo que al principio, ¿te acuerdas el coco de la 6? Claro, eso se aprendió, ¿te acuerdas? Lo primero que se estaba perdiendo, los sabores fueron el coco, porque yo lo vi, yo lo vi todo, desde que todavía de todos los sabores, hasta que la máquina quedó, cuando yo me fui de Cuba, en el año 86, en la Ubarina, solamente quedaba el fresa, chocolate, vainilla, y naranja pinta, claro, ahí ya, ya, creo que, no, ya, eso es lo que había, y me acuerdo, me acuerdo que, aquí en la fábrica de la, en la jovenia, y en la jovenia, cuando era muchacho, yo me acuerdo que, que había parra, que era como, de mantequilla, era parra de mantequilla, sin sal, para el helado, porque, eso se lo echaban al helado, claro, pero, pero la mantequilla, esa se le echó al helado, hasta el año, 80, por ahí, ya después del 80, no se le echó más mantequilla, y también se le echaba al helado, de su pelia, echaba así, usaba crema de leche, por eso que era, comido más cremoso, claro, claro, era una receta, era una receta espectacular, sí, y, 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 y después le fueron faltando los ingredientes, y por eso fue, fue que de una hora ya, ahora lo que, estaba diciendo un hombre ahí, un comediante ahí, que ha logrado, ¿verdad?, sabor a hielo, ay, sabón a hielo, sabor a hielo, sabor a hielo, no, no, oye, oye, y, 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 yo no lo puedo, porque desde el niño, desde que yo lo siento, que me dio, trabajo ahí, hasta, hasta, con muchos años, hasta que se retiró, oye, gracias, se fueron vendiendo los sabores, se fueron vendiendo, pero, ya menos de, siempre, lo que la gente fuera, no lo iba tomando, pero si, se entiende, el sabor de marca, el de caramelo, después, la pedra, que fue lo primero, una de las cosas, que primero se metió, y después, la calidad del helado, era todo, era la combinación, la combinación fatal, la combinación fatal, oye, y, la ponga leche, ahora, que matan para seres de edad, o por el cubano y leche, todo el que trabaja, en la, en, en, en copelia, porque ya la guarina cerró, quiero decirte, que son ruinas, una ruina, y ya, en la fábrica, la guarina, cerró, ya no hay, oye, en estos días, claro, tengo un amigo, que trabaja ahora, en una fábrica de queso, que hay, por los cinco, de reparto, que ellos, en la fábrica, solamente, hace el peso, hacía, en aquella tiempo, no se había, ahora también, no va a contar ni nada, sino para, para los hoteles, y para, la gente, de ahí, el grupo político, la gente, de arriba, y para invitados, que vengan, de otros países, y, y ahora, dice que, ahí ya, no están haciendo, ningún tipo, de queso, que, están haciendo, un solo tipo, de queso, y que es malísimo, que es queso crema, pero muy malo, y que, y que fueron, a la fábrica Beatriz, que ya la cerraron ahora, no, todo está cerrado, todo está en el piso, que tienen acopelia, claro, o a otra, a otra fábrica, de la industria láctea, oye, gracias, gracias, gracias por tu llamada, que queremos acabar, de matar las llamadas, que están ahí, un abrazo, un abrazo, y gracias, por la punta ese, sobre todo, lo de la mantequilla, que explica, el sabor, y la cremosidad, como se decía, que tenía el helado, cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Saludos, Pepe, en un día, tiqueros, Ramón, ¿cómo estás? Ahí estoy, estoy en la, estaba aquí en la lista de espera telefónica, a ver, a ver, cuéntanos de la arquitectura, quiero decir, la arquitectura, mira, tiene mucho concreto, la ecopelia, porque, de la única forma que tú tienes, para lograr, que tú puedas tener, o sea, toda el, toda la, toda la área exterior, abierta, es con vías en voladizo, como el caso de este, de la ecopelia, que son unas grandes vías, que están en voladizo, y tienes que, a entrar esa, esa viga, a la, a la tierra, para que, entonces, estas vías son las que nosotros tienen en el techo. Claro, claro. Entonces, de otra forma, no lo puedo lograr, de otra forma, porque de otra forma sería, por ejemplo, como está hecho el domo de la acción deportiva. Bueno, el, el domo de la acción deportiva es dinámico. Sí. Claro, y esto no. Entonces, esto, esto no, entonces, no, no, no puedes hacerlo desde esta forma. Entonces, otra cosa, inicialmente, el proceso, esto es muy rápido, eso fue un proyecto que se puede, bastante rápido. Iba a ser, circular, totalmente, la planta alta, y con aire acondicionado, cerrado. Una sola planta circular, no las cinco. La planta, no las, no las, no dividen en cinco. Entonces, después, como no había acondicionado, tienen que hacer la modificación del proyecto, y hacerlas circulares, y abiertos, para que tuviera la ventilación por gradiente, por altura. Que, por cierto, Ramón, de verdad, que no había calor, ¿sabes? No, bueno, no se sentía, por eso, oye, por la altura que tienes ahí, tienes la ventilación por gradiente, que es la misma ventilación que tienes en las casas antiguas, que tienes de puntal alto, que así es como funciona la ventilación. Claro. Y entonces, entonces, tienes un tiro por arriba, o sea, por arriba del centro del, del lucernario, de la cúpula que tiene, ahí, pero por ahí circula el aire. Claro. Ahí sube el aire por ahí, y entonces, pues eso es lo que es el ventilador. Por eso no se sentía ese calor adentro. Y te voy a decir también, que estuve en la primera semana cuando se inauguró. Ah, mira. En años 66. Y el helado que pedí fue un son de primavera, de chocolate, que tenía fruticas. Recuerden que tenía frutas de hoy. Sí, que maravilla. Y bizcochitos. De todos. Después, lo que hacíamos entonces, los amigos míos de secundaria y de pre, cuando entraron los frentes fríos, esos puertos. Que la gente no tomaba helado por el frío. Que la gente no tomaba helado por el frío. Y la ventolera que había allí. Claro, claro. Exactamente. Nos abrigamos, y arrancamos, y a las 11 de la noche arrancamos para allá, y vamos por el helado que queríamos a esa hora. Porque ahí no había nadie. Claro, claro. Y entonces, eso mismo lo hacía después, en los años 80, con las niñas mías. Igual que decía, ¿Verdí en tomar helado? Ah, sí, bueno, pues vamos. Entonces, la gente no había nadie. La gente arrancaba para allá, y a tomar helado. Y entonces, lo que tomaba acá siempre era, lo preferido era, bueno, o la ensalada, o el suero. Si incluso aquí todavía, aquí en Miami, muchas veces lo que yo, cojo el helado, lo saco del cogelador, lo pongo en el microwave, lo derrito un poquito, y me lo tomo. A ver, a ver, estás ahí Ramón, estás ahí. Sí, 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 cómo no, dale. No, es que está entrando otra llamada, por. A ver, Ramón, cuéntanos, cuéntanos. Sí, no, 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 era eso que no quería decir nada. Ok. Oye, gracias Ramón, como siempre, un abrazo, sobre todo por la explicación de esa arquitectura, que yo sabía que tú ibas a llamar, ¿sabes? Yo sabía que ibas a llamar. Gracias Ramón, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. A ver, cuéntame, la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La próxima llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. ¿Bueno? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, saludo desde México, como siempre viéndote. Gracias, gracias por llamar desde México, gracias, gracias. Oye, vi que el tema es de lo de Copelia. Ajá. Y no sé, yo una vez leí, ¿tú sabes quién es el personaje del Tau? Sí, claro, con Albertico Puyol, claro. Ajá, bueno, el tipo. La serie de la policía. Ajá, bueno, el alter ego del Tau, es un tipo que le decían failover. Ajá. Y entonces, ese tipo, después que ya terminó de hacer, digamos, las labores a las que se dedicaba, ajá, terminó de, creo que de administrador de ahí de Copelia. Y a mí me llamó la atención, porque eso salió hasta un artículo, en los diarios y claro. Y una vez, me acuerdo que estaba en el Foxa, arriba en la torre, hay como un bar, y desde ahí estaba yo con mi, con mi esposa, y estábamos ahí, y yo veo como sacan la tina de lado, corriendo, de trapicheo. Claro. Y yo digo, coño, que es coincidencia, el supuesto mejor informante de la policía, es el administrador de un lugar, y yo veo como sacaban la tina. Oye, estuvimos ahí como media hora, tomando unos tragos. Y si no sacaron diez tinas de lado ahí, no sacaron. Claro que había robos, a mí me las vendían ahí. Usted sabe. Así fue. Y yo decía, coño, qué raro que siendo el administrador. No, es que era así, era así, era de esa manera. Gracias por llamar desde México, que sobre todo, qué bien que la audiencia sigue creciendo ahí, y gracias por tu llamada, viejo, eh. Ah, se cayó la llamada. Bueno, se cayó. Me estaba despidiéndome, pero vamos, pero se cayó, se cayó la llamada. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es Pepe Forti. Sí, ¿qué tal? Le habla José MRC. JMRC, ¿cómo estás? Sí, no, es que me contaminaste con la forma esa que hablaba en las Popelianas. Ah, jajajaja. Oye, dos cosas. No, tú hablaste con más energía que ella, viejo. Tienes que haber sido así, ese Pepe Forti, y la última vocal la tienen que estirar, como si te caer un cuarto pecho. Pepe Forti. Ok, dime. Quiero, déjame hablar porque ya he criticado bastante las trovas esas larguísimas que han dado. Mira, yo llegué a tomar en Copelia helado de tomate. Ah, yo no vi eso nunca, no lo vi. Bueno, y si, pues mira que yo hablaba con gente, y me dice, yo, yo nunca, yo nunca, yo nunca. Mira, yo estudiaba en la Facultad de Física, ¿no? Entonces, salíamos por las noches cuando teníamos laboratorio, pero recuerdo que fue un día de óptica, óptica, óptica física. Y entonces, después de la práctica, bueno, bajamos simplemente los señores de la mano, y cogió en Copelia. Y después cogíamos los 22 para la hueca. ¿Qué sucede? Estaba concurrido aquello allí, y un compañero, no me acuerdo quién es, Ramiro, si usted ya viste, nos sentamos uno, un Juanco que había ahí, era el año 68. Ajá. ¿Bien? Y entonces, de pronto, se me sienta un tipo al lado, me pone el brazo por la espalda, y le digo, ¿te volabro? Bueno, no, no, no. Sí, claro. Dice, identifíquense, digo, ¿por qué? Wow. Dice, enseñémosle cuál es, y saco un carnet de la seguridad, DSE, con la línea verde. Entonces, bueno, nosotros, dentro de la cartera, lo que teníamos, bueno, era el carnet de estudiantes universitarios, y con esto lo enseñamos. Claro. Compañero, ¿y qué hacen ustedes aquí? ¿Tomando helado, chico? ¿Cómo que se? Porque acabamos de salir de un laboratorio, que, vaya, nos dejó loco. Pero, ¿ustedes estaban tomando helado, o estaban sentados en otro lado? No, estábamos sentados ahí, cogiendo fresco. Ah, ok, ok. ¿Te da cuenta? Y entonces, dice, no, pero el problema es que no pueden estar aquí, por favor, ¿por qué no podemos estar aquí? Dime, porque decírselo, compañero, que no venga por aquí. Dicenme, el problema es que por aquí están muchos homosexuales, y entonces, estamos haciendo una, ¿cómo le dicen ahí? Una recogida. Pues sí, una recogida, una cosa de eso. Entonces, imagínate tú, nosotros nos quedamos pasmados, y bueno, entonces, yo creo que ahí es donde sale el cuento ese, tú sabes, de los dos asesinados, que estaban rampeando noche a la noche, pero cuando la cosa se pone mala, uno le dice al otro, oye, cuando venga la policía, y nos pregunte el carnet de identidad, por voz de hombre, entonces, el tipo, consiste, o sea, coincidió, un dicho, está de acuerdo, y cuando ve a la policía, tiene una mala suerte, le dice, a ver, ¿qué es la identidad? Pero no sé, ustedes acá están en el vicetipo, ¿no? Estamos aquí caminando, cogiendo frescos, que hace mucho calor, y cuando le preguntan a los residuos, dice, ¿a quién con mi marido? No, 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 ellos recogían las famosas, yo ese programa habríamos de hacer, las famosas recogidas de homosexuales en Cuba, eran básicamente en la rampa. Eso no te lo estoy diciendo, porque me lo contaron, eso lo viví yo, se sentó al lado mío, me echó el brazo por atrás, y, ¿eh? No, era así, era así, era así, era así. Eso para que tú veas. Un estado policial, un estado policial, un estado policial. Y nosotros, casi todas las noches, cuando salíamos a las seis de la tarde, yo me acopio, tomábamos helado, comíamos una pizza, ya más nada, ya cerró nuestra vida. No, no había nada más que hacer, y meterse en el cine, no había nada más que hacer, y después, ni eso, tú sabes. Oye, JMRC, gracias para terminar con las llamadas, un abrazo, viejo. Lo único que quiero decirte, que hay un último comentario, que yo he cogido helado, lo he metido en un tubo eso, de coque, que estoy hecha con una pistola, con una coquea, una puerta, y me lo tomo a presión así también, para que tú sepas, yo estoy medio loco ya. Me imagino tú. Oye, JMRC, escucha lo que te voy a decir. Ya, ya. No, no, oye lo que te voy a decir. Tiempo vencido. ¿Cómo, cómo? Tiempo vencido. Eso es lo que te decía, eso es lo que te decía la, la telefonista, cuando está llamando para acá. Tiempo vencido. Oye, gracias, un abrazo, eh. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo que te decía, y cortaban la llamada, tiempo vencido era, tiempo vencido era, corre y dile a tu mamá, o quien fuese, oye, ve a su mamá, no sé qué, y salud. Ya, porque te cortaban la llamada, ¿no? Vamos a tomar, señores, el cabús de la llamada, que es esta llamada, que está aquí. ¿Cómo estás? Probablemente había probabilidad. Qué guay, cuénteme, Saininin, ¿cómo estás? Saininin. Saininin ahora, ¿cómo estás? El Arlequín. El Arlequín. El Arlequín era la hora media y media. ¿Cómo era? La media y media. Ah, media y media. Media y media, de distintos colores, pero telefonían, esta conserva de fruta, que es a base de frutabomba, o de frutabomba, lo que le dicen, el calabacín, el, la, que sea, es una, lo que viene en la misma, en la panetela, en la capseñida, y esas cosas, esas frutitas de colores. Ajá. Eso se llama Arlequín. Eso se llama Arlequín. Eso se llama Arlequín, ok. Eso se llama Arlequín. Arlequín. Eso era lo que te quería decir. Te digo, mi mamá trabajaba en una fábrica donde se la hacía, el Arlequín. El Arlequín, ok. El Arlequín. Se hacía en la Arlequín. Buen apunte. A mí. Y era lo, a principio, eso por los 60, 70 y pico, la otra cosa que te quería decir. En el año 68, a mí me operaron de las amígdalas. Ok. Y no sé si era una tortura, pero uno quería ir a por ese ámbito, lo que te daban, ¿viste? No, pero si a la persona que se opera a eso, lo que le daban era helado. No, Coco Blaset, y decía Coppelia, con la bailarina y todo, venía la bailarina, la cucharita, era la bailarina de Coppelia. No. El cabo de la cucharita, era la bailarina de Coppelia. Pero te digo que no sé si era una tortura, o era un premio por operarte de las amígdalas que te dejan. Un bistec, un bistec. Con arroz y tomate. Oye. Con arroz y tomate. Y luego era de tomate. No, era un privilegio, era un privilegio, era un privilegio. Y un poco, y un coco, y un coco. Y un coco. O sea, y no. Gracias, Mr. K.Y. Gracias, como siempre. Gracias, gracias por tu llamada. Señores, vamos a hacer unos comentarios antes de cerrar ya. Starkey le dice, ok, les tengo una sorpresa. Voy a, les voy a contar antes, para hacer los comentarios, lo voy a desfigurar, no voy a hacer los comentarios, como dice la directora, pero quédense ahí, que les voy a contar lo de este incidente con una de estas despachadoras helados que hablaban de esta manera. Pero vamos, parece un chiste, pero fue verdad. Lo de Tutti Frutti, se los voy a contar ahora, pero vamos a hacer los comentarios. Esther dice, recuerdo memorias inobligables, irrepetibles, gracias, porque hace que uno se sienta como en un viaje en el pasado, una máquina del tiempo. Gracias, Esther. Por el comentario. Niker, Miguel Echevarría Contreras, saludos, Pepe, desde Rusia, de Catimburgo, señores, fiel, quiero tu programa. Oye, para ti que ya, imagínate tú, de ahí para el trabajo. Un abrazo, viejo, eh, un abrazo. que bien. Y Moralba, Sarabia Simán, que dice, este programa ha instruido, reído, mi venenación ha volado y me es la prueba de todo lo malo que es el comunismo. Así es, así es, así es. Jane Wyatt, uno de mis últimos recuerdos de Cuba es estar sentado en una mesita redonda al aire libre, tomando helado de guayaba en un platico de metal. Mira, las cosas esas que no se lo pidan a uno. Qué bonita. Terecita Muñoz, buenas noches, Pepe, recuerdo bien a Coppelia con sus bolas huecas y el agua caliente. El agua era del tiempo. Por eso que alguien dijo que el agua quemaba. Pues el contraste con el helado no digo yo. Lázaro Cabrera, Torriente, y sola, Pepe, muchas gracias por tus programas y por brindarnos conocimientos. Es el único bien que aumenta cuando se comparte. Claro que sí, es de esa manera. Y Dios que les pierde la mulatocracia y se compartan en el programa. Claro que sí, claro que sí. Gracias, viejo. Dios que les regrese. Si este programa está, este programa es el, es el contra el olvido del exilio cubano. Apoyemos a Pepe y a este gran proyecto. Les agradezco mucho para que el programa, claro que pueda seguir, ¿no? Los likes son importantes. Just Manish Ladies, Sotolongu, dice, fantástico programa como es usual. Felicidades. Claro, Julio Quiroga, dice, lo más duro era estando ya llegando a pagar, era escuchar al grito, se acabó almendro y chocolate. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué nos queda sino reírnos de eso, no? Bobby Martínez Vergara trabajaba en el ICRT desde el año 75, por los 80 el almuerzo del ICRT era pésimo, entonces íbamos a rellenar a Coppelia y por el 90 te tomabas y por 90 centavos te tomabas un turquino, por un 90 una copa parolita. ¿Qué tiempos aquellos? No, en Cuba hoy día todo cuesta un ojo de la cara. Capitán Ortiz, te escribo Pepe y te veo desde las Bahamas. Qué bien, caray. Buenas noches Pepe, tengo 59 años y me acuerdo de esa época de los 70-80 en el Coppelia del Veado y en los municipios de La Habana. Señores, como el programa camina y se ve donde quiera, ¿no? Pensando en alta voz, qué buen nombre ese, ¿no? Hola Pepe, saludos desde España también. También hubo otro que eran con refresco como un batido se llamaba vaca negra y vaca blanca según el refresco. O sea, si era decorador era el otro refresco de limón. Teresita Muñoz Pepe, un vecinito mío, fuimos a Coppelia y todos empezamos a pedir ensalada y él dijo, bueno, yo vine aquí a comer helado, no quiero ensalada. Es que ensalada eran a cinco bolas distintas. Mira tú, qué simpático eso. Luis Ibañez Gamboa, el Coppelia era donde casi todos los chicos llevaban a las novias a comer helado. Es cierto, esa época que éramos todos jóvenes, todos íbamos con la novia ahí, es cierto. Manny López acaba de hacer señores un súper chat, dice, para mí el mejor era helado San Bernardo, que ese es el programa que hicimos los helados. Esa marca San Bernardo en Cuba de helados era, francamente, era una maravilla. Caropi Ceballos, buenas noches. ¿Recuerdas la canción que decía el Cosí como yo quiero la Coppelia para comerme un helado de 27 sabores y 50 centavos? No, no recuerdo esa canción para que veas, no. Y Willy Castro, si Pepe, tú eres como Doc Brown en el DeLorean, o sea, que te montas y te vas en la máquina del tiempo, ¿no? Ustedes vienen conmigo, el balsero suicida Pepe en el 94 antes de irme en balsa trabajaba frente a Coppelia y tengo un récord personal de 5 ensaladas, o sea, 25 bolas de un palo. Pero eso dime tú, qué cantidad de helado, viejo. Tremendo, ¿no? El morito de Cuba, señores, acaba de hacer super sticker. Gracias, viejo, un abrazo, un abrazo. Y Marcos Ruiz, Pepe, saludos desde Brasil. Excelente programa como siempre, señores, como camina el programa. Gracias por mirar el programa desde tantos lugares. Y Luis Instal, señores, acaba de hacer un super, super sticker. gracias Luis, un abrazo, cosa que agradecemos muchísimo, ¿no? Francamente, francamente, claro que sí. Y cuando comienzan a caer los super stickers, es que estamos casi cerrando el programa ya, me imagino. Qué bien, ¿no? agradezco tanto, agradezco tanto estos auxilios que hacen muchísima falta, ¿no? Quiero contarles, señores, les quiero contar para cerrar. Lo voy a desfigurar, estoy aquí dudando si lo digo como debe ser o no. Ok, tengo un amigo queridísimo, queridísimo, que a veces está medio entretenido como le pasa a cualquiera y en uno de esos días fue a tomar un helado a Coppelia, se fue a Coppelia a tomar un helado. En la época hasta que había todos los sabores y había tutti, él lo que le gustó era el tutti frutti, era su helado preferido y él fue con esta onda de las camareras como te cuento y él fue, él hace su cola y pide cuando llega allí está esta pobre chiquita como les acabo de contar le dice ella, le dice ¿qué vas a tomar? Porque era así y él le dice un tres gracias y dice ella ¿qué sabores? Y entonces él le dice yo quiero tutti frutti fresa y chocolate y le dice la camarera le dice no hay tutti frutti y dice mi amigo que es muy entretenido le dice esto no es un chiste esto pasó de verdad y dice ah, está bien denme entonces caramelo denme tutti frutti chocolate denme tutti frutti y daranja piña y y caramelo y le dice otra vez no hay tutti frutti y mi amigo que es muy entretenido viene otra vez y lo que le cambia son los otros dos goles y le dice ah, denme tutti frutti crema escocesa y limón y le dice otra vez no hay tutti frutti y le dice y le dice al amigo otra vez ah, entonces denme tutti frutti caramelo y almendra y le dice esta mujer cajones es que no hay tutti frutti porque ya no podía más ya no podía más mi amigo le seguía cambiando los otros sabores y le seguía metiendo tutti frutti ahí fue la única manera que esta mujer levantó uno de aquellos que estaba que le decía nadie terminó diciendo eso eso fue cierto una historia real de verdad las cosas que pasan en Cuba señores bueno a ver les voy a ya vamos a cerrar el programa les voy a leer aquí para gracias como siempre por los super tickets pero los voy a leer aquí porque como en la pantalla no creo que se vea quien ve el programa en el celular les voy a leer del menú les voy a leer los platos arlequín consistente consistente en bola de helado dos sabores a elegir cola con helado que es bola de helado refresco de cola gaseosa con helado que es bola de helado con gaseosa granizado que es helado suavizado en el sabor preferido soda es sirope del sabor del helado crema chantilly agua de celso batidos había batidos de helado del sabor preferido sirope apropiado al sabor y leche suero copelia helado suavizado del sabor preferido en cantidad para dar espesor leche sirope del sabor del helado seguramente algunos de ustedes ahora antes de acostarse se va a preparar una de estas combinaciones en la casa otra combinación se llamaba copelia escuchen esto que sabroso era yogur sirope de caramelo bola de helado de la fruta preferida que puede ser naranja piña piña grasee plátano melocotón tutti frutti perla de frutas el otro plato es soldado de chocolate que es helado de chocolate perforado con espátula por los lados sirope de chocolate caliente hasta llenarse la cavidad mira lo que era lo que era el soldado de chocolate amanecer sirope de fresa bola grande helado de vainilla perlas de melón rojo pero mira tú que bonito o perlas o sea pedacitos de melón juanillete consistente en helado de vainilla sirope de chocolate caliente turquino cuña de cake parada al centro bolas de helado chicas a los lados una de café y otra de chocolate sirope apropiado al sabor almendras o maníes y marshmallow ese era el turquino que terminó de figurado con la bol solamente la cuña de cake y las dos bolas después toda esa descripción que hice desapareció cake o pie a la moda una cuña de cake o pie bola grande de helado preferido sirope apropiado al sabor del helado marshmallow y perlas de fruta sundae bola de helado preferido sirope adecuado al sabor del helado y marshmallow sundae supremo sirope apropiado al sabor del helado bola grande de helado preferida marshmallow y suprema de fruta sundae primavera que consistía en cocktail de frutas bola de helado preferido sirope adecuado al sabor del helado marshmallow y perla de frutas copa melba esto desapareció una bola de vainilla cubierta con una tajada de mango sirope de fresa y marshmallow tres gracias que era una de mis preferidas tres bolas de helado chicas de distintos sabores elegir sirope apropiado para cada sabor de los helados marshmallow almendras o maníes y perla de fruta canoa india panetela de chocolate al centro dos bolas de helado a los lados en los sabores elegidos coctel de fruta sobre la panetela marshmallow sobre los helados y perla de fruta fíjate que este era por eso era mi preferido esto es mucho mejor de lo que en mi memoria quedaba que era simplemente las bolas de helado con el coctel de fruta era mucho más sofisticado parfait sirope de caramelo bola chica de helado de vainilla mermelada de fresa bola chica de helado de vainilla sirope de caramelo punto de crema chantilly copa lolita flan al centro de la copa dos bolas de helado al gusto sirope de sabor del helado marshmallow y perla de fruta arlequín especial el arlequín especial consistía en bola de helado grande a dos colores y en los sabores preferidos mermelada de fresa mermelada de fresa no sé qué más dice ahí está borrado mermelada de fresa y chantilly splits lascas de fruta al centro según elección que puede ser plátano mango piña y mamey dos bolas de helado del sabor preferido sirope apropiado al sabor de helado marshmallow almendra o maníes picados perla de frutas y dice todas las combinaciones que lleven helado almendra costarán 20 centavos más y para terminar los sabores serán en orden alfabético bueno no sé coco coco almendrado caramelo naranja piña no no está en el alfabético piña glacé mantecado fresa serpentina de fresa plátano guayaba chocolate serpentina de chocolate chocolate nuez chocolate menta chocolate malta vainilla vainilla con chocolate chips menta con chocolate chips moscatel crema malteada nuez melocotón tutti frutti café crema de bie mira que crema de bie y almendra nada señores este ha sido el programa de hoy gracias a ustedes por haberme seguido en este programa dedicado a copelia como siempre gracias por los super secretos super paypal los cash apps que ha habido este programa es el ántico de pepe como siempre sigan suscribiéndose continúen suscribiéndose a este programa cada vez que lo dan presión en la campana para que le avise la alerta den like que es muy importante like 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 hagan chea también y sigan corriendo la voz que este programa que es el show de pepe forte el story tell de youtube está aquí en la cuenta de mi cuenta personal de youtube muchísimas gracias tomen helado esta noche creo que es lo que hay que hacer es lo que dios manda de acuerdo con la naturaleza del tema que hemos tenido hoy muchísimas gracias muchas gracias y bye bye